Adiós por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a la alegría Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos Cochabamba Saluda a todo el país desde el centro de Bolivia Como late el corazón de cada uno de nuestros bolivianos Seis en punto de la mañana Ocho grados la temperatura Arrancamos así También acá queremos mandar un cálido abrazo A todos los que se están levantando con nosotros Y siempre digo cálido porque las temperaturas aquí Realmente son pero terribles Menos dos grados Ay, con razón esta mañana Necesitamos algo que nos caliente Un tecito a todos acá en el canal Buenos días, gracias de verdad por acompañarnos Que pase un excelente viernes Hola Bolivia querida Muy buenos días, bienvenidos Sean todos ustedes hoy es viernes Estamos felices de realmente Llegar al fin de semana victorioso Si saben por qué es porque estamos con días Tenemos salud Y no importa lo que pase en nuestra vida Alrededor todo va a mejorar Y va a salir el sol Así que por favor ánimo Si actitud positiva Santa Cruz 19 grados entera Y si quiero contarle que el domingo Es el día de los perritos El 16 de agosto Sin embargo hoy nos adelantamos un poquito Prepárense porque hay sorpresas Si usted es amante de los cachorritos Bienvenidos una vez más A continuación Nuestra vuelta regresiva Buenos días, ayer en Palacio Quemado Fue promulgada la ley de elecciones Después de que se pusieran de acuerdo Todas las bancadas dentro del aparato legislativo Ustedes recordarán aquella conferencia de prensa Se procede con el tratamiento De las cámaras alta y baja Posteriormente se lo permite Hasta el poder legislativo Y este es el momento preciso Cuando la presidenta daba las palabras alusivas Y se confirma la fecha del 18 de octubre Ella no estuvo sola Le ha acompañado la iglesia católica Además de organismos internacionales Junto a otras autoridades Para realizar esta verificación Cuando nos estamos aproximando A la fecha ya indicada Por parte del Tribunal Supremo Electoral Quien horas más tarde También ha brindado una conferencia de prensa Donde nuevamente ha hecho hincapié En la ratificación de la fecha 18 de octubre Es una fecha inamovible Y de acuerdo a lo que especifican Los tiempos electorales Lo cierto es que esto ha generado Una repercusión ¿Y por qué lo digo? Porque la central europea boliviana No está de acuerdo Ellos han presentado Otra fecha Y hoy vamos a tener Una entrevista también Con el máximo representante Del órgano electoral Atención Le contamos lo que sucede En Santa Cruz El comité cívico Ha anunciado Que saldrá Hoy viernes A desbloquear Las carreteras Del departamento De Santa Cruz Para ello Ha convocado A parte de la ciudadanía Y este anuncio Lo habían hecho Ya 48 horas Horas antes En realidad Hoy se Ayer se cumplió El plazo Y hoy anuncian Van a salir A partir de las 11 De la mañana Va a partir De una caravana Convocada justamente Por los cívicos Para comenzar a ejecutar Este desbloqueo En las distintas Rutas del departamento Palabras textuales Mañana vamos a cumplir Lo que dijo La asamblea de la cruceñidad Vamos a desbloquear Santa Cruz Sí o sí Decía ayer Rómulo Calvo Presidente del comité cívico Pro Santa Cruz Le veremos detalles Más adelante Tenemos ahora que conocer Las cifras del coronavirus En Bolivia Empezamos entonces Los casos Confirmados 96.459 Los recuperados 33.720 Y los decesos 3.884 A continuación Le contamos Lo que sucede En Santa Cruz Casos confirmados 38.016 Decesos 1.416 Y casos recuperados 23.614 La Paz Casos confirmados 24.145 Los decesos 417 Y se han recuperado 1.703 personas Atención Cochabamba Casos confirmados 11.074 Decesos 809 Casos recuperados 4.200 714 Ven y casos confirmados 5.954 Decesos 319 Y recuperados 724 724 724 Casos confirmados Tarija 5.335 Decesos 130 Casos recuperados 1.043 1.043 Casos confirmados En Oruro 4.227 Decesos 245 Recuperados 764 Atención 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 Chucky 804 804 Decesos 142 Casos recuperados 290 290 1.043 ponerle lo mejor para que se quede con nosotros. ¿Usted cómo tiene los ánimos del viernes? ¿Se siente bien? ¿Usted siente el cuerpo? ¿Usted sabe que es viernes o todavía no? A veces no lo sabemos, perdemos la noción del tiempo, ¿no? Por las actividades que han cambiado hace algunos meses. Pero bueno, vamos a descansar el fin de semana y vamos a regalarles algo de cariño a los perritos porque el domingo se recuerda a las festividades San Roque. Allá Choco va a recibir también el cariño de todos ustedes. Así que en nuestro programa tendremos mucho de que hablar con... ¿Mirá quién está aquí? Choquito, venga. No, a ver, vamos a romper el esquema. Ahí está. ¡Hola Choco! ¡Choco! 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 Quiero contarte Richard que ayer lo llevé a la veterinaria y ya tienen unas vacunas. Vamos a contarle a toda la gente que estuvo atenta y preguntando en la fotografía que subimos qué es lo que tiene, si está ya sanito. Les vamos a contar todos los detalles del perrito más famoso de la televisión. ¿Dónde está? ¡Vaya Choco! Está feliz, mueve la toda. Ahí está. Él se mueve como quiere, donde quiere y hace lo que quiere. Bueno, volviendo al tema, quiero invitarlos a ustedes a que empiecen a participar en nuestra pregunta del día, como todos los días lo hacemos. En esta oportunidad vamos a hablar de las debilidades en medio de la pandemia. Y esa es la pregunta para que usted en este momento ingrese a nuestra página de Facebook Caldía Bolivisión y comience a responder debilidades en medio de la pandemia. Más cinco meses de la llegada del COVID-19 al país, el virus de la muerte ha puesto en evidencia algunas de nuestras grandes debilidades. intolerancia, egoísmo, lucro a costa del dolor, intereses políticos, ineficiencia, ahora que estamos llegando al pico de los contagios. ¿Qué cree usted que ha influido más para que se haya perdido el control frente a la pandemia? Estamos esperando su respuesta y como siempre le decimos, para nosotros es muy importante su participación. ¿Qué sucedió anoche por inmediaciones de la Pérez Velasco, donde están dos instalaciones, de la Central Obrera Boliviana y también la instalación de las Bartolinas? Lo cierto es que se escucharon detonaciones y la gente ha quedado sorprendida. John Guzmán, tú nos amplías un poco más, estás en el lugar, buen día. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, buenos días, amigos, en todo el país. En este sector que es denominado el pasaje Pizagua, pues se ha escuchado alrededor de las 23 horas. Primeramente, cuatro detonaciones que habrían precisamente provocado en este sector donde se encuentran las instalaciones de la Central Obrera Boliviana. Y han dejado algunos residuos, como tú puedes observar, primeramente de vídeos de parabrisas laterales, en este caso de un vehículo, de un vecino que estacionaba y dejaba el vehículo acá. Pero más arriba, evidentemente, está la puerta de la Central Obrera Boliviana, que al interior habrían lanzado también otro explosivo. Habría una bomba Molotov, según se ha hecho parte de los vecinos. Y que también hay una especie de ameditamiento y atentado al edificio de la Central Obrera Boliviana. Esta puerta, las personas que viven acá dicen que siempre está abierta. Es por eso que las personas presumiblemente encapuchadas habían ingresado, habrían dejado en la puerta de ingreso principal a la Central Obrera Boliviana este explosivo. Y habrían salido, evidentemente, corriendo. Los dirigentes que llegaron hasta este sector, uno de ellos, a las instalaciones de la COP, decía que el señor Juan Carlos Guarachi también tiene un lugar donde descansar al interior de la Central Obrera Boliviana. Y estaba precisamente al interior, según lo que hemos escuchado también en las declaraciones primeras de estos dirigentes. Seis personas han sido arrestadas, conducidas hasta instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por parte de la Policía Boliviana, con motivos de investigación. Además que también ya se habría denunciado que días atrás habrían personas rondando por este sector, dos personas arriba, dos personas abajo. Pero que no le dieron importancia, pero que hasta el final del día de ayer, pues han atentado en contra de esta infraestructura. Porque las explosiones se han sentido acá, en este sector de la Central Obrera y al interior. Y no nos olvidemos que metros más arriba también están las instalaciones de las Bartolinas y que también denuncian este tipo de amedrentamientos en contra de estos sectores sociales. ¿Han pintarrajeado las puertas de la Central Obrera Boliviana? ¿Lo mismo ha sucedido en la edificación de las Bartolinas, John? Sí, tiene el mismo panorama porque evidentemente hay gente que habría llegado a colocar varias leyendas en el muro de ambos sectores sociales, de la Central Obrera Boliviana. Y al interior también evidentemente que hay destrozos según también se ha podido observar por imágenes de la misma policía que ha mostrado el día de ayer en horas de la noche cerca a la medianoche, Héctor. Muy bien, seis personas tú nos indicas que en este momento han sido prendidas. Vamos a conocer cuáles eran las determinaciones y si es que pasan a una audiencia cautelar. Muchísimas gracias por la información. Es lo que ha sucedido anoche en las sedes de la Cobb y también de las Bartolinas. Bueno, vamos a tener información en vivo en este momento desde Cochabamba para preguntarle a nuestro compañero Martín Colque qué está sucediendo con la festividad de la Virgen de Urcupiña. Tenemos entendido que hay césar actividades. Martín, ¿cuáles son las situaciones que se van a dar en este día muy importante para la religión católica y para el departamento de Cochabamba también y del resto del país? Buen día. El 14 de agosto está relacionado con la entrada folclórica de la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Hoy, en todo caso, el gobierno departamental ha declarado también feriado departamental. Ese es el marco en el que se debería vivir hoy la fiesta porque debería existir esta entrada folclórica. De por medio, el Ministerio de Trabajo no ha reconocido todavía este feriado y también estamos viviendo una cuarentena rígida de hoy hasta el próximo domingo. En este marco se está desarrollando la fiesta de la Virgen de Urcupiña con actividades virtuales. Hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana habrá una misa en el Templo de San Ildefonso y una demostración de danzas que va a ser transmitida virtualmente a través de las redes oficiales, tanto de la Iglesia Católica como del comité organizador de la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Mañana es el día de fiesta. También habrá una celebración eucarística a las 11 de la mañana que será transmitida por vía redes sociales. Y bueno, en esta situación se está desarrollando atípica, obviamente, la forma de festejar a la Virgen de Urcupiña y algunas alegorías como la canción que estamos escuchando que se ha hecho a las puertas del cielo, se denomina que es la canción oficial de este año de la festividad de la Virgen de Urcupiña. Así vamos a vivirla. En minutos vamos a estar en Quillacollo para mostrarles también cómo está el templo, la gente que tímidamente está participando también, obviamente. Estaremos abordando, querido Martín, estas celebraciones, lo que tú nos vayas a mostrar. Y bueno, es una celebración diferente por todo lo que estamos viviendo, pero de todas maneras hay que festejarla desde el corazón. Gracias Martín Colca, hasta un próximo contacto contigo. Retornamos a Santa Cruz con la información y permítame mostrarle un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales en el cual se observa un grave accidente de tránsito en el que está involucrada una motocicleta a causa de un bache. Es uno de muchos que hay en las carreteras y calles de Santa Cruz. Mire, mire con atención. Mira, sigo aquí y siguen pasando los autos. Cuando se la apaga esa pantalla y no nos pueden ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mire usted, una ciudadana está filmando porque justamente ella se da cuenta de lo que sucede. Se da cuenta de que hay un bache, no hay la iluminación correspondiente que debería haber y capta este momento. Capta el momento justo cuando este motociclista cae a raíz de haberse topado con el bache. Es una situación por la que pasan muchas personas. Obviamente tuvimos la suerte de ver estas imágenes a raíz de este video. Pero vamos a ir hasta el lugar ahora junto a nuestro compañero Edmundo Gutiérrez. Haremos entendido que esto es en la avenida La Salle Segundo Anillo. ¿En qué parte estás exactamente Edmundo? Cuéntanos a ver por favor. Fernando, exactamente nos encontramos en el canal Isuto del tercer al cuarto anillo. Y quiero mostrarle, por favor, para que la ciudadanía vea y se ponga un poco en situación porque este es el tamaño del bache, el tamaño del agujero que provocó este accidente ayer por la noche que filmó una vecina que vive aquí enfrente justamente. Ya las autoridades, a raíz de que este video se hizo viral en las redes sociales, vinieron al lugar, pusieron varios, pusieron algunos carteles, algunas señalizaciones para que, bueno, la población pueda tener cuidado y también rellenar un poco el agujero con algo de tierra para, bueno, evitar que los vehículos sufran daños o se puedan repetir, obviamente, estos accidentes. El problema también se da debido a la iluminación, ya que, bueno, por las noches hay un par de pantallas de luz en el lugar que se apagan. Incluso nosotros, estando aquí en el lugar, hemos podido constatar que ahorita está prendida la luz amarilla, pero la blanca está apagada. Luego las dos se apagan o se enciende una. Ahora, entonces, bueno, el hecho de que no funcionen bien no permite que la población pueda visualizar estos baches que se registran en distintas avenidas como en la que estamos nosotros en este momento y se dan estos accidentes lamentables. Ayer veíamos a este motociclista que sufrió este grave accidente. Afortunadamente, él pudo levantarse, salió relativamente ileso con algunos golpes, pero no se quiere más accidentes de este tipo y es por ello que se le hacen un llamado a las autoridades a poder darle un arreglo definitivo a este bache y no solo, bueno, cubrirlo con tierra, como estamos viendo en este momento y ponerle un par de señales, porque aún así puede ocasionar accidentes. Y como hemos visto, ya se han apagado las dos pantallas de luz. Quiero que la cámara, por favor, las enfoque para que la población vea y también las autoridades puedan arreglar lo que es el sistema de luz. Nuevamente se acaba de encender otra pantalla de luz y así están sucesivamente todo el día, incluso por la noche, como le decía Fernando, lo que ocasionaron estos accidentes. Esperamos que realmente se pueda dar una pronta solución a este problema. Gracias Edmundo. Continuamos con más. En otros temas, hablemos de lo que sucedió anoche cuando el Tribunal Supremo Electoral aprobó la resolución que fija la fecha de los comicios electorales. La lectura del comunicado resume la conformidad del Tribunal Supremo Electoral con la promulgación de la nueva ley de posteriación de elecciones generales. Con la Asamblea Legislativa se acordó la aprobación de una ley para fortalecer el proceso electoral. Esta norma transmite un mensaje político fuerte porque fue aprobada de manera unánime por las bancadas. El presidente del ente electoral sostuvo que dicha norma garantizaría la convicción democrática del país y que en el diálogo con los movimientos sociales se expuso la necesidad de la realización de elecciones. En los movimientos sociales, el diálogo en múltiples reuniones, puso el énfasis en explicar las razones por las cuales se determinó el 18 de octubre como jornada de votación y a la vez las plenas garantías que se brindan para organizar los comicios. En este sentido, Salvador Romero sostuvo que ahora se espera se puedan suspender las movilizaciones y levantar los puntos de bloqueo. Estamos convencidos que a partir de ahora, con una fecha cierta de elección, progresivamente las movilizaciones irán cediendo, ofreciendo la paz que anhelamos todos. Al fin de cuentas, el objetivo es común, elecciones confiables en un plazo cercano, de las cuales emergen autoridades legítimas para encarar las múltiples crisis que enfrenta el país. De forma paralela, la Sala Plana del Tribunal Supremo Electoral aprobó la resolución camaral en que se establece como fecha límite e inamovible para las elecciones generales el próximo 18 de octubre. Y ahora, nada más de recibir este proyecto de ley de la nueva fecha de las elecciones nacionales, el Ejecutivo Nacional, a través de la máxima autoridad de nuestro país, han promulgado dicha ley. Con el proyecto de ley de fecha de elecciones improrrogables, es que el Ejecutivo Nacional, mediante Gabinete de Ministros y la Presidenta del Estado, Yanine Áñez, se procedió a la promulgación de la ley. Estamos trabajando por la pacificación, estamos construyendo la segunda pacificación, lo hacemos con amor al prójimo y convencidos de que es posible una Bolivia democrática, donde todos tienen un lugar digno y la convivencia consiste en que todos se respeten y en que todos nos ayudemos mutuamente. En presencia de organismos internacionales, la Iglesia Católica, además de las autoridades de Estado, es que se dio el rango de ley a esta medida que pone fecha máxima para las elecciones, para que así cesen las medidas de presión latentes. Promulgo esta ley que confirme el 18 de octubre del 2020 como la fecha de las elecciones generales. La máxima autoridad del país aseguró que por segunda vez el gobierno de transición pacifica el país y viabiliza las elecciones generales para que sea el soberano quien elija al próximo gobierno nacional. Y la Central Obrera Boliviana en compañía de grupos afines al MAS han decidido rechazar la postergación de las elecciones. Con la promulgación de la nueva ley de postergación de elecciones generales, se esperaba que la Central Obrera Boliviana instruya el repliegue de sus bases y que se levantaran los bloqueos carreteros. Sin embargo, el ente matriz de los trabajadores se limitó a asumir la siguiente posición. Y no pueden confundir esta lucha social con una lucha político-electoral. Entonces, compañeros al pueblo urbiano, no hemos traicionado y no vamos a traicionar. Pero que el pueblo juzgue todo lo que ha pasado hasta el momento. Muchas gracias. Y es que más allá de dar soluciones en la exposición de los principales dirigentes del Pacto de Unidad, se hizo un análisis de los principales artículos cuestionados de la ley que establece la fecha de elecciones generales. El artículo 1 determina como fecha inamovible el 18 de octubre, lo cual no representa el sentimiento del pueblo boliviano. La COP hizo énfasis de que dicha norma sería una traición para las bases movilizadas. A espaldas del pueblo se negocian y el pueblo no está de acuerdo. Ante la cuestionante de que si se suspenden o no los bloqueos de caminos, esta fue la respuesta que se obtuvo. No, el pueblo, para analizarlo, hayamos informado. Eso es lo que tiene que decir el pueblo. ¡Eso es lo que tiene que decir el pueblo! ¡Eso es lo que tiene que decir el pueblo! Respecto a esta promulgación de la ley de elecciones, ya hay reacciones justamente en parlamentarios y además en representantes internacionales. Desde la agrupación Creemos afirman que una vez más, el movimiento al socialismo no cumple con las promesas. Aseguran que debieron desbloquear las carreteras del país. No se puede hablar de elecciones nacionales con organizaciones criminales que hasta el día de hoy siguen bloqueando el país, atentando contra la salud y la vida de los bolivianos. Hemos visto una vez más que el MAS no cumple con los compromisos. Por eso nunca quisimos ser parte del diálogo ni de la negociación, porque con organizaciones criminales no se puede dialogar, no se puede negociar. Por su parte, Comunidad Ciudadana celebra la ratificación de las fechas de elecciones. Sin embargo, es necesario habilitar las vías. Exigimos a Evo Morales y Luis Arce Catacora que lo digan con claridad. Levanten los bloqueos y déjense de ambigüedades. Estamos hartos de bloqueos y movilizaciones. Levantar los bloqueos es el primer paso para ir hacia adelante. Entre tanto, desde el MAS afirman que los sectores sociales están molestos por el cambio de fechas de elecciones. Lo dijimos al comienzo, cuando se iniciaron los bloqueos, este no es un bloqueo del movimiento al socialismo. Y ahí está la prueba. Se ha aprobado una ley con nueva fecha de elecciones nacionales donde el movimiento al socialismo ha viabilizado una salida. Tenemos entendido que los movimientos sociales se encuentran quizás un poco molestos también porque hay que ser razonables. Ya como dos o tres veces se está postergando la fecha de las elecciones. Y pues el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz anunció que este viernes saldrán a desbloquear las carreteras. El plazo de 48 horas para que el gobierno desbloquee el departamento de Santa Cruz fue anunciado en la Asamblea de la Cruceñidad, periodo que culminó este jueves. Es por ello que se decidió tomar acciones. Lamentablemente están tardando en negociar con delincuentes, con criminales las elecciones. Y están intercambiando el desbloqueo por unas elecciones truchas, unas elecciones que en realidad no nos dan la garantía a los bolivianos de que vamos a seguir viviendo en libertad y en democracia. Unas elecciones que están beneficiando justamente del señor que está en la Argentina desde allá mandando a su pueblo que se sacrifique, que se puede enfermar y que muera. Que dé la sangre por un criminal, por un narcotraficante como es el señor Evo Morales. Asimismo el presidente del Comité Cívico minimizó las denuncias anunciadas en su contra por racismo y discriminación. Él ratificó sus palabras. Son unas bestias humanas, ya sea Camba, Coya, Chapaco, que no dejen pasar una ambulancia, que no dejen pasar un oxígeno y que se estén muriendo en otros departamentos, que no dejen pasar comida, que vean el sufrimiento de niños, mujeres, de ancianos, de que vengan y abusen justamente de un pueblo, de pueblos pacíficos, que humillen a la gente. Vuelvo a ratificar y vuelvo a aclarar, Camba, Coya, Chapaco, que esté bloqueando y que esté quitando vida y que esté quitando crecimiento regional es una bestia. Se tiene previsto que la caravana parta a las 11 de la mañana. El objetivo es desbloquear las distintas rutas del departamento. Permítame cambiar de tema por un minuto. Parlamentarios de alguna manera están criticando la actitud desde los bancos por los cobros extorsivos o exigencia de pagos de seguro de vida sin consenso. Ellos aseguran que se van a pedir informes y se van a recibir las denuncias respectivas. Por denuncia de algunos clientes que tienen créditos bancarios, conocimos que algunas entidades financieras estarían induciendo a sus clientes a pagar las deudas a pesar de la emergencia sanitaria que se vive en el país. No solo eso, se estarían negociando el pago de los créditos, ya sea cancelando la totalidad ahora o pagando los meses de vengados hasta el momento de golpe al final del crédito, a la vez que se habrían adicionado seguros COVID sin consultar a los usuarios. Con estas inquietudes trasladamos la preocupación a los parlamentarios nacionales. Es Remberto Calani del MAS quien asegura que la Comisión de Economía y Finanzas recibirá denuncias al respecto. Las denuncias que tengan de extorsión, de combinatorias, de firmas de algunos compromisos que tengan con las bancas, porque hoy día los están obligando a firmar convenios, entonces venga a la Comisión de Planificación y vamos a hacer a partir de ellos acciones de lo que es legales para que se cumpla la ley que hemos planteado. También otras autoridades nacionales aseguran que se pedirá informe a los encargados de la ASFI como de los bancos para evitar este tipo de excesos. No estamos diciendo que se vaya contra los intereses tampoco de la banca privada ni de nada, pero es un equilibrio y es un desprendimiento que tiene que empezar por la banca. Y con estas denuncias que hay y existen de la población boliviana vamos a coayuvar a esta denuncia para que sea sancionado el director general de la ASFI y no se haga la burla de los bolivianos. Los legisladores dieron a conocer a la población que se espera la promulgación de una ley por parte del Ejecutivo para que se tenga claro el diferimiento de los créditos y sus pagos. Entre tanto, no se pueden hacer los cobros. Quédese junto a nosotros porque ante la falta de espacio para enterrar los cuerpos de fallecidos por COVID-19 muchas familias hacen lo que pueden. Y es que la respuesta será la sombra o la oscuridad de una clandestinidad. En breve le contaremos todos los detalles. Hola, hola, hola Bolivia. Hoy nos vamos a consentir a los peluditos de la calle. Vamos a dar comidita, una deliciosa comida. ¿Qué has hecho, hermano? Hemos hecho una sopita de cabeza. Desde ayer en realidad, para quitar los huesecillos que van saliendo, ¿verdad? Esta es una sopita bastante consistente, bastante nutritiva. Y les voy a dar calientito porque obviamente está haciendo frío para los perritos. Ya tenemos los platitos y esto va a ser para los perritos callejeros. Perritos de la calle, ¿verdad? ¿Ya me los contó? Sí, ya son 100. Perfecto, ya tenemos más todavía. Tenemos los platitos, tenemos la sopita, tenemos croquetas. Vamos a ir a dar a los animalitos de la calle. Esto es también gracias a Indubet con sus productos, obviamente, Leroy y Bravo para perritos. Sí, para perritos y gatitos. Exacto, que nos han hecho una donación espectacular para poder ir a dar y ayudar y echarle una manito a los albergues que ahorita le están pasando un poquito. Vamos a ir a visitar albergues donde hay más de 20 perritos, en algunas ocasiones más de 30, más de 80. Nos va a faltar, hermano, yo creo, ¿no? Vas a ver que no. Pero el cariño, obviamente así, ¿cuánto pesa cada bolsa? Son bolsas de 20 kilos, gracias a Dios tenemos y vas a ver que no nos va a faltar. Ojalá, ojalá. Y vamos a tener para dar a más. Sí. Van a ver que sí, entonces, vamos a dejar que caliente un poquitito más. Que tome un poquito más de consistencia y nos vamos a las calles de verdad a consentir a quienes se lo merecen. Voy a hacer una convocatoria. Mándenos su foto con su mascota, con su gatito, con su perrito, tal vez tiene un lorito. Ahí no vale con el marido, por favor, así que vamos a mandar fotitos ya. Eso es. Vámonos a un corte y volvemos. Nos encontramos en la calle. El baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. En mi casa no se baile el perrito. Ahora sí, vamos a pedirle a todos ustedes que nos tomen mucha atención porque hace unos instantes lanzábamos la pregunta del día. Si usted se acaba de despertar, quiero contarles de que ya está en nuestras plataformas, en las redes sociales, a través de Facebook, al Día Bolivisiones. Y, básicamente, tenemos la pregunta del día para que usted, en este momento, empiece a participar porque hay debilidades en medio de la pandemia. Hace cinco meses de la llegada del COVID-19 del país, el virus de la muerte ha puesto en evidencia algunas de nuestras grandes debilidades. Intolerancia, egoísmo, lucro a costa del dolor, intereses políticos, ineficiencia. Ahora que estamos llegando al pico de los contagios, ¿qué creo usted ha influido más para que se haya perdido el control frente a la pandemia? Estamos esperando su respuesta. Le reitero la pregunta, ¿qué creo usted ha influido más para que se haya perdido el control frente a la pandemia? Vamos a debatir en el transcurso del programa, así que ingrese a nuestra página de Facebook en este momento a responder la pregunta. Hace algunos días nosotros le mostrábamos que ya no había largas filas en el CEGIP. Las personas, de alguna manera, habrían logrado ser atendidas con normalidad. Sin embargo, vamos a ver cuál es la situación ahora en una de las sucursales en Santa Cruz. El Mundo Gutiérrez usted nos va a contar adelante. Bueno, Fernando, la normalidad en sí, en la atención del CEGIP, se ha visto alterada por los contagios. El CEGIP, por ejemplo, de aquí, del cuarto anillo donde nos encontramos, está trabajando solo al 50% de su capacidad debido a los contagios en el personal que se registra en este momento. Y bueno, esto provoca también las largas filas que estamos viendo actualmente aquí fuera del centro comercial donde están instaladas las oficinas. Se registran tres filas y la que estamos viendo, por ejemplo, en este momento es para sacar licencias de conducir. Hay otra para sacar documentos de extranjeros. Y la última es la de cédulas de identidad. Hay personas que llevan días prácticamente esperando y todavía no pueden ser atendidos, obviamente, por el factor de los contagios que tiene restringidas justamente también las medidas de bioseguridad que se tienen que adoptar. Y bueno, la atención, el horario es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, esto también provoca que no se pueda atender a todas las personas que están en el lugar. Vamos a conversar con algunos de ellos. Buenos días, señor. Estamos en vivo para la red Bolivisión. ¿Desde qué hora está esperando? Bueno, estamos haciendo pila desde ayer. Es decir, la mayoría de las personas. Y bueno, esperamos ser atendidos a tiempo. Ya han repartido los sellos necesarios. Entonces, estamos esperando la atención. ¿Cuántos sellos han repartido hoy? Bueno, desde ayer están repartiendo casi tres sellos ya. Sí. Ahora esta mañana ya vinieron y bueno, estamos esperando, como le digo, la atención necesaria. Claro, aproximadamente 150 personas solo van a atender hoy. Es lo que dicen, ¿no? Es lo que dicen. La anterior semana estaba en 60. Sí, estamos... ¿Ha aumentado un poquito? Ha aumentado la mitad prácticamente. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Y como esta, muchas situaciones, muchas personas que llevan, como le decía, Fernando, días esperando para poder ser atendidos aquí en el CEGIP. Obviamente, las autoridades les piden comprensión por el tema de que no están con todo su personal. Ellos tienen la instrucción de atender solo 80 personas para cédula de identidad y 60 para licencias. Pero como hemos escuchado, se ha ampliado a 150 por lo menos en lo que respecta a la atención de la población para un poco alivianar lo que significa el tema de la fila. Pero aún así, esto continúa. Es un tema de nunca acabar y es de verdad complicado para toda la población, Fernando. Sí, Edmundo. Realmente es una situación que se ve mucho en los últimos días. Vamos a dar seguimiento. Gracias. La proporcionalidad en cuanto al levantamiento de cadáveres en las últimas semanas ha sido alta. Pero en los últimos días esto ha disminuido y llama la atención de las autoridades policiales. En un reportaje especial, nosotros junto a Yanmar Sánchez habíamos conocido qué sucede en algunos cementerios clandestinos, en La Paz. Pero ahora, nuestro periodista Miguel Solís nos va a reflejar lo que sucede en El Alto, donde algunas de las personas, ante la desesperación por la falta de espacio en los campos santos, habrían decidido optar por esto. Por llevar a los cuerpos de sus fallecidos a terrenos baldíos. En la ciudad de El Alto, la policía, hasta hace algunos días, realizaba levantamientos de cadáveres con COVID-19 de 14 a 20 cuerpos. Sin embargo, en los últimos días, esta cifra disminuyó de 3 a 4 por día, por lo que causa sospecha en autoridades policiales que iniciarán las investigaciones correspondientes. Existe una situación que nos ha llamado la atención referente a lo que me menciona. Días anteriores o semanas anteriores, los casos rondaban los 20 por día de 15 a 20 personas que fallecían a causa de esta enfermedad. De acuerdo a autoridades policiales salteñas, hay una hipótesis sobre este tema, que los fallecidos por COVID-19, que mueren en las calles y en sus domicilios, estarían siendo enterrados por sus familiares en cementerios clandestinos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que existen personas, no queremos pensar que sean las funerarias, porque estas están ya capacitadas y autorizadas. Seguramente son personas que no tienen autorización alguna y puede que estén realizando algún entierro de forma clandestina. Hasta el momento son siete efectivos policiales de la unidad de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Alto, que estarían en aislamiento por haberse contagiado del COVID-19. Después de esa información deportiva, cuando suena las seis con cuarenta y cuatro, le invito a quedarse con nosotros, porque este lunes dieciséis tendríamos que estar empezando una cuarentena rígida. Y como aprecian las imágenes, ya se tendrían que comenzar con los rastrillajes específicos, con la entrega de los kits de medicamento. Pero algo sucedió para que las autoridades determinen que no, que esto tenga que suspenderse. Y por eso quiero agradecerle mucho al alcalde Paseño Luis Rovilla que nos acompaña en este contacto virtual. ¿Cómo está? Buenos días, Burgomaestre. Buenos días, Héctor. Gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra de salud? Mejorando, mejorando. La verdad es que cada día, la anterior, hay dolores, que a momentos son bastante incómodos, que me dice el médico, incluso podrían durar todavía varias semanas. Pero bueno, afortunadamente no hemos tenido otro tipo de síntomas y estamos esperando que la próxima semana nos tomen pruebas y podamos ser dados de alta ya. ¿Su esposa, su hija? Igual mi esposa con los mismos dolores, lamentablemente, pero tampoco nada más grave. Y mi pequeñita está bien, afortunadamente ya no ha tenido síntomas, así que está correteando por toda la casa sin ningún problema. Muy bien, alcalde. Dicho esto, queremos empezar refiriéndonos a la determinación que han asumido ustedes como autoridades. ¿Por qué se decide suspender la cuarentena rígida? Hemos estado trabajando todos estos días, Héctor, en sesión permanente en el COED. Y el día de ayer hemos recibido un informe de la Agencia de Desarrollo Económico Local sobre la situación de los mercados. Y, por supuesto, ese informe ratifica lo que ya han estado sintiendo los ciudadanos todos estos días, que es el desabastecimiento de alimentos en los mercados, en los supermercados, pero además un incremento exorbitante de precios. Esto es lo que nos ha llevado a tomar la decisión de suspender, postergar la cuarentena rígida que se tenía prevista para el lunes por una semana, y también el rastrillaje, que era la actividad más importante dentro de esa cuarentena, porque aún se resolviera la situación de los conflictos y de los bloqueos en estas horas, va a tomar varios días hasta que nuevamente los mercados estén abastecidos, hasta que los precios se estabilicen, y en esas circunstancias tener a la gente con las restricciones de circulación, de salir a la calle, hubiera empeorado la situación de miles de familias en nuestra ciudad. Entonces, por eso se ha tomado la determinación de suspender la cuarentena hasta un nuevo aviso. Ojalá no pasen muchos días, ojalá sean pocos días en los que podamos volver a la actividad del rastrillaje, sobre todo que, como digo, tiene el objetivo de identificar casos, de aislarlos, de llevarlos a un hospital, o de entregar medicamentos en cada una de las viviendas. Ya teníamos todo listo, los kits de medicamentos, los equipos, las brigadas, pero bueno, ojalá no pasen muchos días en que volvamos efectivamente a poder llevar esta actividad, que es tan importante para cortar la cadena de contagios en La Paz. La ciudadanía y otros sectores decían, entonces, si existe esta suspensión, ¿cuándo vamos a ingresar a la cuarentena rígida? Se lo digo porque nos hemos convertido prácticamente ahora en el epicentro de la pandemia, y mientras los días continúan pasando, las cifras siguen subiendo. Sí, no hay fecha, Héctor. Esa es una decisión que le corresponde al COER. Esperaremos cómo se desarrolla la solución de los conflictos en el curso de las siguientes horas. Ojalá se acaben pronto los bloqueos e inmediatamente podamos nosotros volver a planificar la actividad del rastrillaje, que, como usted dice, es sumamente urgente llevar adelante en la ciudad de La Paz por este crecimiento de los casos significativos que estamos teniendo. Pero bueno, no, no podíamos llevar adelante una cuarentena rígida, un rastrillaje en medio todavía de conflictos, o sobre todo de esta situación de desabastecimiento de productos alimenticios. Así que, ojalá estos bloqueos se levanten. Ya ayer se ha aprobado una ley en acuerdo de todas las bancadas. Está promulgada por la presidenta. No hay ninguna razón para mantener los bloqueos. Así que, ojalá se resuelva esto pronto. Y, como yo decía, no pasen muchos días en los que ya podamos volver a retomar la actividad del rastrillaje. Alcalde, ¿qué estaría provocando esta detonación de los casos? De pronto, no sé, las movilizaciones, una falta de insumos, el colapso en los hospitales. ¿Qué le espera a La Paz por todo lo que estamos viviendo? ¿Qué provoca este, llamémoslo así, cataclismo? De un momento a otro se disparan las cifras. Bueno, uno de los factores esenciales ha sido, sin duda, las movilizaciones que desde hace casi dos meses estamos teniendo en La Paz. Usted sabe, Héctor, que en todos los países del mundo se han restringido las aglomeraciones de personas, las concentraciones de personas, porque esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Y, justamente, se ha recomendado distanciamiento social para evitar que la enfermedad se propague. Y aquí, en nuestro país, lamentablemente ha ocurrido lo contrario. Particularmente en La Paz hemos tenido marchas, concentraciones, movilizaciones. Y eso, por supuesto, que ha disparado los casos, porque hemos estado haciendo lo contrario de lo que se tiene que hacer, que es mantener el distanciamiento social. Ese ha sido, sin duda, uno de los factores determinantes para tener este crecimiento exponencial de casos en La Paz en el curso de las últimas semanas. Alcalde, los bloqueos continúan. A pesar de que se ha promulgado ya la ley, como usted bien lo refería, la central obera boliviana y otros sectores mantienen a sus bases en estos puntos de bloqueo y eso ha causado un perjuicio enorme a La Paz. Con respecto a la alimentación y el perjuicio que acabo de indicarle, ¿qué sucede con el tema de los puentes aéreos? ¿La alimentación que llega, el precio de la carne ha excedido, el precio del pollo, las verduras? ¿Hay especulación en los mercados? El problema con los puentes aéreos es que los aviones están dedicados principalmente a traer tubos de oxígeno. Pero además, si un privado, por ejemplo, los supermercados pagan un puente aéreo a su costo, eso implica también un incremento de precios. Entonces, no, tienen que resolverse el tema del bloqueo porque además la cantidad de alimentos que se puede transportar por avión es significativamente menor a la que se transporta por vía terrestre. Tienen que cesar de una vez los bloqueos, César, que además, perdón Héctor, que además están perjudicando a los que menos tienen, esa es la verdad. Estos dirigentes que han promovido los bloqueos, que dicen representar a los obreros, a los trabajadores, son a ellos a los que los están perjudicando porque el desabastecimiento de alimentos o el incremento de precios, Héctor, afecta a los que menos tienen, a los más pobres, a los que tienen menos recursos. Entonces, es algo ya sin sentido a estas alturas mantener los bloqueos. Peor si se ha aprobado una ley donde ya hay una fecha fija cierta de elecciones, que era la demanda que tenían estos sectores movilizados para llevar adelante los bloqueos. Así que ojalá reflexionen los dirigentes, estén a la altura de representar verdaderamente a sus bases y a quienes más lo necesitan. Se acaben con estas acciones que han causado ya muertes en los hospitales y que ahora están causando también angustia en las familias por la ausencia de alimentos y sobre todo por este incremento de precios. Nosotros estamos haciendo controles en los mercados, pero frente al desabastecimiento, claro, la cosa se hace muy difícil, por supuesto, para miles de familias en La Paz. Usted me ha dado una palabra clave, demanda. Y es que al inicio se hablaba de la fecha de las elecciones. Ahora muchos de los movimientos sociales que se encuentran en medio de estas protestas están exigiendo la renuncia de la presidenta. Y ellos dicen, no nos vamos a mover hasta que la mandataria se retire del cargo. No, eso ya es, por supuesto, una acción de interés estrictamente político. Generar mayor inestabilidad en el país en este momento donde se requiere que todas las autoridades y los ciudadanos nos concentremos primero en la salud, en defender las vidas, en habilitar mayores espacios hospitalarios, en entregar medicamentos. Por supuesto, es un despropósito. Y hay una fecha de elecciones. Primero, dediquémonos a la salud, atendamos de la mejor manera posible la pandemia. Y en octubre vamos a ir a elecciones. Y ahí vamos a resolver nuestras diferencias por vía democrática. Y habrá un gobierno que emerja de las urnas, como corresponde. Pero en este momento, en medio de la pandemia, generar inestabilidad no tiene otra cosa que un interés político. Porque además todos sabemos, Héctor, que estas movilizaciones no tienen respaldo de la gente en general. La gente está protestando, la gente está yendo a desbloquear, la gente está necesitada de retomar sus actividades y no de estos bloqueos. Entonces, por eso digo, los dirigentes tienen que reflexionar respecto a estas medidas. Que lo único que hacen es atentar contra la población a la que ellos supuestamente dicen defender. Para finalizar la entrevista, usted bien lo ha dicho, prima la salud. Usted que sabe, ¿le han pasado ya los reportes con respecto a los niveles de oxígeno en los dos hospitales municipales? Bueno, se ha paliado la situación con los cilindros, los tubos que han estado llegando estos días por vía aérea. Pero tenemos para hoy más. Así que esperemos que mañana verdaderamente lleguen estas cisternas. Que nos van a ayudar a paliar también la situación otros días más. Pero tienen que levantarse los bloqueos para que finalmente la situación de oxígeno también se regularice. Y eso nos permite además, Héctor, habilitar, por ejemplo, el hospital en el Alto, el del Sur, que no se ha podido abrir porque no hay oxígeno. Habilitar un AL en el Hospital de Clínicas, que tampoco se ha podido abrir porque no hay oxígeno. Habilitar los centros macrodistritales de contención que tenían el objetivo justamente de estabilizar a los enfermos moderados con oxígeno. Entonces, no, tiene que resolverse el tema del bloqueo, tiene que normalizarse la circulación para que verdaderamente se pueda atender de mejor manera a los pacientes que lamentablemente han tenido la enfermedad. Delicado tema que esperamos también que se pueda solucionar. Alcalde, le agradezco mucho por su tiempo. Cuídese mucho, por favor. Gracias, Héctor. Igualmente, permítame un segundo solamente para pedirle a la gente que no baje la guardia, que mantenga las medidas de seguridad. El usar barbijo, el distanciamiento social hace la diferencia entre tener la enfermedad o no tenerla, o incluso tenerla de manera leve, como ha ocurrido, por ejemplo, en mi caso, y no terminar en un hospital. No, no hay que bajar la guardia, hay que insistir con las medidas de bioseguridad para que podamos enfrentar de mejor manera esta enfermedad. Gracias por su tiempo a usted y saludos a su esposa que también está en recuperación. 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos a contarle que los bloqueos como medida de presión perjudican a la población. Si bien es cierto, las protestas son un derecho constitucional de todos los ciudadanos, se convierten en acciones negativas cuando se atenta contra la salud de la población y se atenta contra la salud de los bolivianos. Y tocamos este tema con nuestro compañero periodista Yalmar Sánchez en Reportajes Bolivisión. Reportajes Bolivisión. Desde el lunes 3 de agosto, las carreteras de nuestro país, o al menos gran parte de ellas, comenzaron a estar bloqueadas. En diferentes redes noticiosas se veía como, por ejemplo, se utilizaba dinamita para provocar la caída de un cerro. Y así, con la tierra, cubrir las vías. Esto ocurrió en el camino que une Cochabamba con Oruro. Los pobladores eran de Sayari. Las consecuencias se comenzaron a ver. Quienes trasladaban alimento, oxígeno, agua o pasajeros, se vieron perjudicados. Pese a que se mostraba que había sitios donde se dejaba pasar algunos camiones, esto no ocurría en todos los puntos de bloqueo. Animalitos sin agua, sin alimento. Los más inocentes siempre sufren. Así es que el perjuicio comenzó a llegar también a las ciudades. Precios elevados de la canasta familiar sorprendían a los ciudadanos. La respuesta de los vendedores es que hay bloqueo. Cada huevo era como 60 centavos o 70. Ahora un peso. Un peso. La canaria, por ejemplo, por libra, que es a 5, el tamate también a 5 por libra. A causa de esto en La Paz se anuló la cuarentena rígida que iba a comenzar el 16 de agosto. El alcalde entendió que la gente no podrá abastecerse y más aún con los precios que están por las nubes. De tal manera que ojalá resueltos los conflictos y ojalá levantados los bloqueos pueda normalizarse la situación de abastecimiento de alimentos en la ciudad de La Paz. Pero aquellos que bloquean tienen claras sus peticiones. Según el dirigente de la COP, lo hacen por la salud, por la educación y su lucha no tiene nada que ver con la política. Quienes no dejan pasar hablan de renuncias y elecciones. ¡Elecciones! ¿Tienen el derecho de protestar? Claro que sí. Pero cuando esta protesta que indican es pacífica, impide el acceso o el libre tránsito de oxígeno, alimentos o de un paciente enfermo, como ocurrió en la carretera a Copacabana en las últimas horas, se está atentando contra la vida y no hay nada de pacífico en eso. No estamos viviendo, estamos en tiempo de bloqueo. Pero para salud no hay bloqueos hermanos. Está matando a su propia sangre, a sus propios hermanos ahí, porque son gente de la comunidad también que está saliendo enferma. ¿Y qué hay de quienes no quieren bloquear? Familias que salen muy temprano y viven de la venta de sus productos para llevar algo de pan a sus hijos. Ellos no quieren protestar, solo trabajar. El hecho de estar unidos también es velar por el bienestar de quien tiene necesidades. Este primer video muestra cómo un hombre no quiere protestar y quiere seguir vendiendo sus batidos. Ustedes nos obligan a robar a los jóvenes por no dejarnos trabajar. ¿Cómo nos van a hacer eso, señora? ¿Quién está vendiendo, joven? A ver, ¿quién está vendiendo? No hay que vendiendo ahorita. Ustedes están prohibiendo vender, ¿cómo van a hacer eso al pueblo? Y este otro, que muestra cómo los vendedores y vecinos de la Feria 16 de Julio expulsan a los bloqueadores. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! A esto hemos llegado, ¿a pelear entre hermanos? Viven en las mismas zonas, son vecinos, pero están en desacuerdo. Y su pensamiento y decisión debe ser respetado. Según el máximo dirigente de la COP, las bases van a decidir si continúan los bloqueos. No hemos traicionado y no vamos a traicionar, pero que el pueblo busque todo lo que ha pasado hasta el momento. El pueblo va a analizar, lo hayamos informado, eso es lo que tiene que decir el pueblo. La prensa internacional en la mira. Tenemos una pandemia con muertos, infectados, hospitales sin espacio, falta de oxígeno, de medicamentos. Pero también hay bloqueos. Tensión en Bolivia titulan los diferentes medios. Casi seis departamentos bloqueados. Sectores que se ven perjudicados como estos choferes del transporte pesado. Que jamás olvidarán la foto que se tomaron pidiendo de rodillas a las autoridades. Que se tome en cuenta el sufrimiento y la necesidad de que nada tiene que ver con la política o los problemas sociales del país. Y paga las consecuencias. Reportajes Bolivisión. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero bailar. ¿A qué nos adelantamos? ¿A qué te ha dejado adelantado? ¿A qué te ha dejado picado, Richard? No, ¿sabes qué? Estábamos charlando con Héctor, decíamos, el domingo es el día de los perritos, de los cachorritos, del gatito. Pero hay muchos animales olvidados en las calles. Y más en esta pandemia. Yo sé que hay muchas prioridades y nos hemos olvidado. Es por eso que nosotros tenemos la consigna y la obligación como medio de comunicación de dedicarnos alguna vez a esos perritos a estar en la calle. Nuestro propósito hoy en el programa y con un fuerte voto de aplausos para nuestro equipo, por favor, es darle alimento a las mascotitas que están en la calle, aquellos perritos callejeros que les cuesta tanto encontrar hasta un simple huesito. ¿Sabes? Va a ser el desayuno en cinco minutos para los perritos de la calle. John Guzmán, ¿dónde te encuentras ahora? Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Estamos en la avenida Buenos Aires y como ustedes lo han dicho, vamos a anticipar el cumpleaños para nuestros cachorritos, los perritos, pero esta vez en la calle. Y estamos acá con Carlitos y con Manolo que han venido a realizar el desayuno en cinco minutos, como ustedes ya lo decían. Y Carlitos me decía que parece que los perritos necesitan más cariño, chocó. Hermano, este ya ha comido su plato, pero ha venido porque quiere más a papacho, quiere cariño. Si tienen la opción de darles una pequeña caricia a los perritos callejeros, háganlos, hermano, por favor, porque está pena. Mira, mira, este choco, escogedor, mira, solo la carne quiere. Mira, en cambio, si no discrimina, todo le casca, mira, todo está cascando, hermano. Son mansitos, ¿no? Son mansitos, no, aunque este me ha costado, me ha costado, mira. A ver, ya, come, mira, me hace caso, soy domador de perros, hermano, mira. Come, hermano, come, traga, demostra a la cámara, por favor, haz lo tuyo, eso, ha mirado, más, mira. Soy experto, hermano, has visto, mira. Después damos tu teléfono como domador, pero Manolo está con nosotros también. Hermano querido, nos hemos venido acá a las diferentes arterias de la ciudad para entregar nuestro desayuno. Tienen cinco minutos a nuestros cachorritos. Eso es, vamos a consentir a los peluditos, realmente. Esta sopita está hecha, sobre todo, con mucho amor por parte de todos. Realmente, den un poquito de amor, den un poquito de comidita que les sobra. Los perritos que realmente buscan todos los días, constantemente en la basura. Hay que darles amor, ¿verdad? Hay muchos, muchos que están desprotegidos. Bueno, tenemos en la unidad móvil el hecho de traer sopita, tenemos croquetas, vamos a visitar varios lugares, diferentes arterias, donde encontremos perritos. Así es, tenemos más de 20 bolsas de 20 kilos para perritos, para gatos, para darles en las calles, para dar albergue, realmente estamos bendecidos hoy día. A ver, Choco, a ver, vamos a seguir buscando perritos. Chicos, ¿cuál es? No, sí, vamos a seguir buscando el menú, pero algo importante, conciencia social, hermano. O sea, si vas a tener tu perrito, no lo dejes salir a la calle, porque luego se pueden reproducir más. Estamos dándole sopita a los perritos, el menú que ha preparado Manolo Che, pero también tenemos croquetas para poderles, bueno, como postres si ustedes quieren. A ver, John, vamos a abrir las bolsas, vamos a repartirles también croquetas a los perritos que están ahí, hoy en la calle de Buenos Aires. Más adelante, estaremos en otras zonas de la paz. Vamos con las croquetas, John. Carlitos. Sí, vamos a dar las croquetas igual a los perritos de diferentes albergues, donde tienen en algunos casos más de 90 animalitos. Carlitos, 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 pero abrí la bolsa, papito, rey, abrí la bolsa, saca las croquetas. Vamos a ir a traer, hermano, no sabes, yo soy con su bonita, mira, cargar las bolsas de más de 20 kilos. Primero las bolsas. ¡Eh, eh, eh! Tira de la olla. Oye, no seas envidioso, hermano, mira, no seas envidioso, mira, hay que dar más perritos, ¿ya? Que nos describan también de qué lugares creen que hay más perritos para que les demos a todos los perritos igual. Estás sacando la cabecita ahí de la ollita. Bueno, más adelante estaremos abriendo las croquetas entonces, para poder repartir. Tenemos el menú, ¿cuál es el menú, Manolo, que estamos entregando a los perritos? ¿Qué tienes en esa ollita común para todos los animalitos de la calle? Cuéntanos, Manolo, John, Carlitos. Hemos hecho una sopita de cabeza de vaquita deliciosa, realmente súper consistente. Son varias horas cocidas, sacándole los huesecillos que tiene la cabecita, pero sobre todo el ingrediente principal de toda buena cocina, amor, cariño y mucha dedicación. Esto no es muy claro para prepararlo, ¿cierto, Manolo? Así que lo podemos hacer, nos organizamos entre algunos vecinos y sacamos esa ollita para compartir en la calle con los perritos que tenemos, con los chicos del barrio. Hay los perritos callejeros que a veces con una mirada nos conquistan y necesitan un poquito de alimento. Hágalo este fin de semana con toda la medida de bioseguridad. Usted que es una familia que ama a los animalitos, no se olvide de los gatitos, de los perritos, de todos los animalitos. Estamos disfrutando con estos lindos peruditos. Más adelante nos vamos a otra zona, John, Carlitos, Manolo, Héctor. Te voy a mostrar por acá, Richard, antes de que evidentemente podamos cortar la transmisión porque hemos traído todas las bolsas. Ah, muy bien. Y vamos a estar llegando a nuestra unidad móvil. Dame un segundo, por favor, porque vamos a visitar diferentes arterias de la ciudad. Así que vamos en un segundo nada más a mostrarte lo que tenemos cargado en nuestra unidad móvil. Se pasó con las bolsas de croquetas, la móvil. Vamos, se pasó. Bueno, más adelante estamos con ustedes. Así estamos con los regalos a los más cariñosos, los cachorros. ¡Sigue la paz! Trate de replicar esas acciones y ya cambiando de tema volvemos a hablar de los bloqueos una vez más, que es un dolor de cabeza para las autoridades. Hay que decirlo así porque hasta el momento no se tiene una respuesta por parte de los movimientos sociales tras la conferencia de prensa brindada por la central obera boliviana y grupos afines al más. Le agradezco a don Israel Alanoca, viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, que está con nosotros en el contacto virtual. ¿Cómo está, viceministro? Buen día. ¿Cómo está, Héctor? Buenos días. Un saludo cordial a su persona y también a los que nos están viendo. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Se ha promulgado ya la ley de elecciones, pero no hay una respuesta por parte de los movimientos sociales. No se sabe si van a desbloquear o no. Así es, estimado Héctor, el día de ayer saludamos que ya tanto tres órganos del Estado, es decir, el órgano electoral, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, ya están con una misma línea, una línea constitucional de primeramente proteger el derecho fundamental a la vida y la salud. Es así que se ha promulgado el día de ayer la ley de elecciones, en el cual se ratifica este día, 18 de octubre, como un día para tener un encuentro democrático entre bolivianos y bolivianas. Y sin embargo, le cuento, querido Héctor, a ver, el día de ayer hemos tenido un reporte respecto a los bloqueos que existen en Bolivia. Es decir, le cuento, más o menos aproximadamente de 130 bloqueos que existían en todo Bolivia, ya más del 50% ya han cesado. Y eso es para nosotros una satisfacción. Es decir, el pueblo boliviano está consciente que primero tiene que primar el diálogo o la pacificación. Obviamente hay sectores todavía aún bloqueando y movilizados. Por ejemplo, la casetera de Santa Cruz y Cochabamba, el tema del Chaparri como variación del movimiento socialismo, y también algunos sectores de la ciudad de La Paz. Sin embargo, nosotros esperamos que en el transcurso de las horas ya puedan ellos deponer sus acciones y podamos pues convivir entre bolivianos y bolivianas con un diálogo y pacificación. Son 12 días. Sin embargo, perdón, sí, lo escucho. Ale, decía, son 12 días de problemas por los que estamos atravesando en el país. Obviamente existen sectores como la Central Europea Boliviana, Tupac Atar y Bartolinas, en fin, que están poniendo a disposición o a consideración más bien de sus bases lo que sucederá en las próximas horas. Pero existen otros personajes como, por ejemplo, el Malco. Ellos decían, nosotros no nos vamos a mover, exigimos la renuncia de la presidenta y vamos a continuar manteniendo este bloqueo, especialmente en aquellas vías que conectan hacia La Paz. ¿Qué hacemos con esos sectores? ¿Qué hacemos con esos grupos? Querido Héctor, sí he escuchado esas declaraciones del señor Felipe Quispe y también del señor Guarache el día de ayer, ¿no? Sin embargo, ya no existe mayor argumento, no existe excusa en este momento para seguir con estas huelgas, perdón, con esos bloqueos y esas movilizaciones. Ya no existe. Ya lo demás ya es meramente político el tinte que ellos tienen, ¿no es cierto? Y nosotros, lamentablemente, no podemos hacer más que utilizar la Constitución Pública del Estado y las leyes, ¿no?, para hacer respetar sobre todo el derecho de la vida y la salud de los bolivianos, ¿no? Es así que, por ejemplo, la policía boliviana tiene que cumplir un rol constitucional de preservar la seguridad interna del país y también la seguridad, obviamente, de los bolivianos y bolivianas. Y si existen algunos bloqueos, bueno, pues vamos a tener que sacar a las fuerzas policiales, ¿no?, para que puedan salir y desbloquear estos tramos, ¿no?, porque ya no se puede seguir así. Como le decía Héctor, ya no existe mayor argumento, ya no existe excusas para seguir bloqueando. Ahora, ¿se ha tratado de buscar un acercamiento después de este alineamiento que usted acaba de explicarnos entre los tres principales poderes del Estado? Porque, obviamente, hay una situación que se ha reflejado en el legislativo. Todos han llegado a un acuerdo, lo propio en el Ejecutivo, lo propio sucedió en el órgano electoral. Pero estos movimientos sociales, insisto, continúan en un pie de manifestarse con respecto a la renuncia de la presidenta. Ahora, ese es el pedido. ¿Han buscado algún acercamiento? Mire, nosotros en el Ministerio de la Presidencia, Héctor, tenemos un viceministerio de coordinación como de movimientos sociales a la cabeza de nuestro viceministro Bacaflor. Nuestro viceministro Bacaflor y también el director de movimientos sociales, Rafael Quispe, continuamente se están reuniendo. Y ahí están las puertas del diálogo abiertas aún, ¿no? Cualquier organización que quiere reunirse con esta dirección y este viceministro están ahí para poderlos atender. Sin embargo, hay que recordar, querido doctor, que el órgano ejecutivo ha invitado a la dirigencia de la COP, ¿no? El domingo pasado se ha hecho una invitación formal, se ha hecho una invitación pública, pero lamentamos que ellos no han podido venir para que también el órgano ejecutivo pueda escuchar las demandas que pueda tener. Sin embargo, en este momento yo creo, y le digo personalmente, señor director, ya no existen argumentos. Es decir, las reivindicaciones supuestas que la dirigencia de la COP, ¿no?, quieran ellos mencionar, no son valederas, ¿no?, porque no hablan del derecho a la salud, no hablan del derecho a la vida, ¿no? Ellos más bien ya lo, ya, mire, usted me dijo, ¿no?, ellos ya ahora quieren la renuncia de la presidenta, ¿no? Así que esto ya no tiene un asidero ni social ni legal en este momento, ¿no? Nosotros desde este momento les exhortamos y recomendamos a que ellos puedan ya deplorar estas acciones que están realizando. Viceministro, quisiera referirme también en esta oportunidad a aquellos que han aparecido en las redes sociales con capuchas, grupos armados, con pistolas y demás, y esto ha generado susceptibilidad en la población. Ya los han logrado identificar cómo está avanzando la indagación para estas personas que están provocando temor y susceptibilidad a través de los medios virtuales. Así es, y yo también he visto esas imágenes, esos videos, realmente que a uno le asustan, ¿no? ¿Cómo es posible que, miren, estos bloqueos y esas movilizaciones ahora tienen un tinte incluso terrorista, por así decirlo, ¿no?, cuando se ven con armamento, y no es cualquier armamento, uno puede ver metralladoras, etcétera, ya armamento de grueso calibre, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lamentamos eso. Obviamente la policía boliviana está haciendo seguimiento a esto. Porque, a ver, si bien una persona tiene el derecho, Héctor, a la protesta, el derecho a la huelga, etcétera, que está en la Constitución, pero estos derechos terminan cuando empiezan los derechos de otras personas. En este caso, el derecho fundamental a la vida y la salud. Y si una persona está actuando al margen de estos derechos, está o intentando vulnerar estos derechos constitucionales, obviamente, pues, se tiene que atener a lo que también menciona la Constitución y la ley, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a estar haciendo seguimiento. Es más, se ha abierto ya una causa en el Ministerio Público, ¿no?, porque no pueden quedar impunes todas las muertes que han pasado en estos días, ¿no? Había muertes a causa de la falta de oxígeno, a causa de la falta de medicamentos, incluso de alimentación. Por lo tanto, ahí existe una causa abierta. Y si existen estas personas, ¿no?, que están con fotos y videos, con armamento, incluso tal vez bélico, ¿no? Obviamente tienen que ser investigadas, ¿no? Y tienen que ellos decir de dónde han sacado este armamento, ¿no? Porque existe una ley de armas, ¿no?, que está vigente aquí en Bolivia. Y esta ley de armas prohíbe el uso de este armamento si no hay este permiso o una justificación valedera para tener. Obviamente, solamente pueden tener la policía, las Fuerzas Armadas y algunos sectores que practican algunos deportes. Sin embargo, ver estos videos realmente nos llena de mucho asombro, estimado Héctor. Y obviamente se va a hacer seguimiento a estos casos. Sobre el tema del oxígeno al cual usted se refiere, ¿cree que ha sido un error utilizar la ruta larga? Porque todo este elemento ya debió estar acá en La Paz. Héctor, tiene un justificativo, ¿no?, y le voy a comentar. Se ha hecho esta caravana del oxígeno, ¿no?, y tenía que llegar el día de ayer ya a la ciudad de La Paz. Pero se ha tenido que tomar rutas alternas, Héctor, porque ha habido bloqueos, ¿no?, que ya habían hecho, por ejemplo, usted recuerda que han hecho volar, por ejemplo, un cerro. Hay otros lugares que están llenos de escombros o de tierra, piedras. Y justamente, ¿no?, había una denuncia de que querían poner dinamita a esta caravana del oxígeno, ¿no? Por esa razón que han tomado otra ruta que va por Sucre. Y el día de ayer en Misque, a la altura de esta población, ¿no?, se han encontrado ya con todo bloqueado con árboles, la carretera. Y han tenido que recurrir, escuche, a motosierras, ¿no?, y a tractores para sacar estos árboles. Entonces, gracias a Dios todo está bien, no posiblemente el día de hoy, ya en el transcurso del día, esté llegando el oxígeno a la ciudad de La Paz. Ahora, hay puntos donde lastimosamente no han podido atravesar estas cisternas, no han podido pasar. Es porque existen, como bien lo mencionaba, promotorios grandes de tierra, rocas inmensas, después de las detonaciones que han existido en los cerros que están ahí muy cerca. Ahora, se tiene que utilizar motosierras, en fin, se va a llevar maquinaria pesada para despejar todas estas vías después de que se tomen decisiones por parte de los movimientos sociales. Se lo digo para tener una mejor afluencia, porque el oxígeno tiene sí o sí, por la pandemia, que llegar de un punto a otro. Toda la razón, Héctor. Y nosotros también apelamos a las entidades territoriales autónomas, tanto departamentales como municipales, que ellos también puedan coadivar en este desbloqueo, porque hay escombros y gran cantidad en algunos sectores. Por lo tanto, es un deber también de todo el Estado en su conjunto poder desbloquear estas carreteras, para que llegue el oxígeno, para que llegue la alimentación y también medicamentos que están siendo transportados. Por eso yo, una vez más, exhorto de todo corazón al pueblo boliviano que ya podamos nosotros, de poner cualquier acción que pueda ir contraria a la Constitución y la ley, y podamos esperar estas elecciones el 18 de octubre, que ya están a la vuelta, estimado Héctor. Ya estamos a mitad de agosto, ya está por terminar, llega septiembre, ya viene octubre, vamos a tener una fiesta democrática, para que a través de las urnas el pueblo boliviano pueda escoger quién va a ser su futuro presidente o presidenta que va a gobernar cinco años nuestro país. Viceministro, para ir concluyendo el consulto, de seguro usted sabe también lo que sucedió esta madrugada, en instalaciones de la Central Obrera Boliviana y de las Bartolinas. ¿El gobierno va a investigar lo que ha pasado? Porque inclusive se han escuchado detonaciones, sabemos que hay personas aprendidas, pero es también algo que le genera problemas, no solamente a la dirigencia de la Cobo de las Bartolinas, sino a la gente que vive alrededor de ese lugar. Obviamente, estimado Héctor, se va a hacer la investigación, es más, ya hemos escuchado también por su medio de prensa, que la policía ya ha tomado recados en este tema. Obviamente nosotros deploramos cualquier acción vandálica, no puede haber estas acciones vandálicas. La violencia no puede ser combatida con violencia también, ¿cierto? No, nosotros esperamos que esto pueda aclarar si las personas que han tenido que hacer esto puedan rendir cuentas a la justicia. Obviamente hay que entender que esta institución, la Central Obrera Boliviana, es histórica, ha protegido por muchos años los derechos laborales. Otra cosa es ya una dirigencia, que una dirigencia trate de contaminar una institución tan importante como es la Central Obrera Boliviana, y es otra cosa, tiene otros matices. Esta dirigencia que el pueblo boliviano conoce, que el señor Guarache y compañía siempre han defendido los intereses de Evo Morales. Es más, ellos han co-gobernado el anterior gobierno de estos 14 años. Se ha visto también que tenían ahí candidatos a senadores diputados de la misma dirigencia de la COP, del señor Guarache. Es decir, es otra cosa el tema de la dirigencia, pero como tal la Central Obrera Boliviana como institución tiene que ser respetada. Y no solo eso, como tú dices bien Héctor, hay vecinos alrededor, hay niños ahí que viven, así que esto tiene que esclarecerse ante la justicia y la Policía Boliviana está haciendo las investigaciones, estimado Héctor. Y nosotros estaremos atentos. Viceministro Israel Alanoca, Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, le agradezco mucho por su tiempo, que tenga una buena jornada. Héctor, un saludo cordial, hasta luego. 7 con 19, hay más en el día. Bueno, señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Qué lindas imágenes, me gusta mucho ver así a los cachorritos comiendo ahí. Esperemos que todos lo podamos hacer y todos los días también. Bueno, vamos a contarle ahora que es un día festivo, Valentina. Sí, tal cual. Por la Virgen Durcupiña. Exactamente, Fernando. Y todos los años se celebra la Virgen Durcupiña en Cochabamba, en Quillacolio. De hecho, hay entradas folclóricas, pero este año, por la pandemia, se celebra de una manera diferente. Y nos vamos a ir hasta Cochabamba con Martín Colquez para que nos cuente todos los detalles. Martín, buenos días. Buenos días. En verdad son tres jornadas importantes en Cochabamba, justamente por la festividad de la Virgen Durcupiña. Está el 14, que es hoy el día de entrada, que debería realizarse hoy. Mañana es el día de fiesta, 15 de agosto, el acto principal que se desarrolla aquí, justamente en el Templo de San Ildefonso. Y el 16, Día del Calvario. Nada de eso se va a desarrollar, todas las iniciativas y actividades son religiosas y transmitidas virtualmente por la página del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacolio y también por Urcupiña Turística, un portal que se ha abierto con este objetivo justamente. Pero dentro del templo ustedes pueden ver que hay gente acá afuera, más bien que está escuchando la celebración eucarística que se está desarrollando dentro. Se han programado cinco misas virtuales que se van a transmitir en el transcurso de la mañana y la poca gente que llega hasta este lugar no quiere separarse de estar con la Virgencita y por lo menos escuchar acá afuera, pues, la celebración eucarística. Le vamos a consultar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Se escucha la celebración? ¿Escuchamos algo? Sí, escuchamos. Por favor, respete. Muy bien. Con todo gusto le vamos a respetar el momento íntimo que también tienen con la Virgencita y que está detrás de esa puerta justamente. Y con este panorama es que Quillacolio despierta este 14 de agosto. Atípicamente no hay gente como habitualmente existe el 14 de agosto. Y entendemos que, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana va a haber una demostración folclórica acá que va a ser transmitida el día de mañana, la celebración principal también a las 11 de la mañana transmitida por las redes sociales y finalmente el día del Calvario donde también va a haber una celebración a las 11 de la mañana en el Cerro de Cota. Todo, todo de manera virtual como han anunciado las propias autoridades. Fernando. En estos tiempos tengamos fe, nos aferremos a lo que creemos, nos aferremos a la Virgencita, nos aferremos a Dios. Realmente que las limitaciones en cuanto al contacto físico no hagan de que nosotros dejemos de tener esa fe y de que dejemos de estar atentos a través de las redes sociales de esta celebración. Gracias Martín. Un abrazo para ti y para todas las personas que van a estar atentas a estas celebraciones virtuales. ¡Ay, madre mía! ¡Música, papá! ¡Música! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso, bien! ¡En el fin de semana quiero voz! ¡San! ¡Sube el volumen, señoras y señores! ¡Hoy es viernes! ¡La actitud siempre tiene que ser positiva! ¡Queremos el fin de semana! ¡No hay muchas actividades! ¡Pásen en casa! ¡Ay, pelín! ¡Una la familia, hago una videollamada, un Zoom familiar! ¡Epa! ¡Alguien tiene sueño, eh! ¡Choco! ¿Quién tiene sueño, por favor, Valentina? ¡Tiene sueño, está cansado! ¡Miren, le gusta que lo acaricien! ¡Es que ella es un bebé gany! ¡Miren, por favor! ¡Choco, ya la cámara! ¿Puedes mirar, por favor? ¡Vale, se vuelve! ¡No quiere salir hoy en la tele! ¡Chocito no quiere salir hoy en la tele! ¡Le dice que no tiene horas de trabajo! ¡Hoy está rago! ¡A ver! ¡Chocito! ¡Oye, Choco! ¡Estamos en vivo! ¡Dos días en tu día, por favor! ¡Qué lindo! ¡Puedes darte la botana, un pasito! ¡Dejá, lo quiere! ¡Él juega, eh! ¡Él juega y te muerda sin jugar! ¡Oh! ¡Más flojito! ¡Todos estamos así en la mañana, por si acaso! ¡Le vamos a hacer masaje! ¡Le vamos a hacer masaje ahí para que se rima que más! ¡Cómo estira sus patitas! ¡Es feliz el perro! ¡Hoy es el adulado! ¡Hoy quiero contarles de que él en cámara se porta muy bien! Y fuera no se porta tan bien, porque la gente me dice, tranquila, está loquito. Y después les voy a explicar qué vamos a hacer para calmarlo. ¡Oíme, ¿dónde fuiste vos? Porque tengo entendido que gracias a que, bueno, todavía se celebra el Día de los Perritos de San Roque, este niño estuvo en salida por la calle. Sí, quiero contarles de que ayer fuimos a la veterinaria, fuimos a sacarle el hemograma, a ver los resultados y a ver las vacunas. Se lo mostramos, mirá. A ver. Atención, porque ahora les toca el control al Choco. Choco, no sé si Choco se quiere echar, veanlo, por favor. Choco, hay que ir a la veterinaria, por favor. Vamos, Choco, aquí la veterinaria está abrigadito, vamos a ir a curarlo, vamos a ir a ver si está todo bien, vamos a hacer análisis, vamos a sacar sangre de Choco, mi bebé, vamos, vamos, vamos. Hoy visitamos la veterinaria Pupi Guau, nos va a atender la doctora Sandra Palazzi para poder hacerle todos los tratamientos que yo necesito. Doctora, por favor, cuéntenos qué fue lo que hicimos a Choco y cuáles fueron los resultados. Bueno, con Choco estamos en un animalito de la calle, de los tratamientos que tienen que hacer con la menina, y la mamá está con la mamá de la vacuna. Todas las que necesitan están en un país, que se va por el paso de vacuna, y se va a hacer un tratamiento como está, así es un hábito que va a hacer un tratamiento de cálculo. Vamos a agradecer a la doctora porque Chocito ya tiene su cálculo. Gracias a la vacuna, está lista, muchas gracias a la doctora Sandra. De nada, de mentira. Ay, de nada. A un lado. No sé cómo lo haces, que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte. Es tan tierno este Choco. Me estás tierno, pero también se está despertando un poco mal, así que hoy lo voy a llevar al centro canino de la policía para que aprenda a portarse bien y aprenda a enseñarle. ¿Le parece? En un ratito en una unidad móvil se lo vamos a mostrar. Chocito, aquí sos un ángel. Le voy a mostrar cómo sos en el corte. Después hay mucho más con Chocito. Continuamos con el más, adelante. Vamos a tocar ahora temas que incumben a lo que ha sucedido en las últimas horas. El don Salvador Romero, que nos acompaña, presidente del Tribunal Supremo Electoral, para hablar un poco acerca de la promulgación de esta ley y obviamente la reglamentación que ha sido dada a conocer por este órgano del Estado. Don Salvador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. El gusto es nuestro. Se han ratificado la fecha de las elecciones para el 18 de octubre y también se ha presentado la reglamentación. Si nos puede hablar al respecto, por favor. El día de ayer en Bolivia ha sido esa elección del 18 de octubre. Es la fecha definitiva, inamovible e inocentable de la elección general en Bolivia. Este ha sido el fruto, el resultado de un largo proceso de concertación llevado adelante por el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de las últimas semanas que nos condujo a conversar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo de manera especial para la aprobación de la ley, pero también a escuchar las posiciones de distintas organizaciones políticas y también de los movimientos sociales a quienes se escuchó y se recogió algunas de sus preocupaciones, de sus prioridades. Se coincidió, por ejemplo, en lo importante que es una señal política fuerte que se traduce en una ley que confirma la fecha de la elección. Por lo tanto, hoy Bolivia se acerca con seguridad a esa fecha de la elección y estamos seguros de que esta certeza ayudará a generar tranquilidad y ayudará también a un progresivo levantamiento de los bloqueos en el país. El 18 de octubre es la fecha ratificada y usted ha presentado aspectos específicos, por ejemplo, la inamovilidad del comicio electoral. Sin embargo, todavía existen algunos grupos que no están de acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de la COV o algunos otros sectores que han anticipado que van a continuar en la insistencia de la modificación de la fecha. ¿Qué tienen que decirles a estos sectores? El debate sobre la fecha de la elección en Bolivia está cerrado. Ciertamente han habido organizaciones sociales que exigían que el proceso se adelante. Hay otros, como los comités cívicos, que han pedido que la fecha pueda postergarse. Sin embargo, este debate ya ha sido zanjado, cerrado en el país el día de ayer. Ayer tenemos certeza, tenemos una fecha que es definitiva, impostergable, inamovible y el Tribunal Supremo Electoral está trabajando fuertemente para asegurar que esa sea la elección limpia, transparente, que anhelan los bolivianos y que sea el momento en el cual los ciudadanos elijamos las autoridades que vamos a posesionar este mismo año, las autoridades del Poder Ejecutivo y las autoridades del Poder Legislativo. A propósito de los comités cívicos, presidente, el de Santa Cruz está solicitando su renuncia y ha calificado a estas elecciones como truchas. ¿Qué les puede usted responder? El Tribunal Supremo Electoral no aumenta las declaraciones de líderes políticos, sociales o regionales. Muy bien. Entonces, ahora hablemos sobre todo este camino que se ha desarrollado usted, lo ha calificado de traumático, también me imagino ha sido algo así como un laberinto para poder tener una respuesta y la certeza de que las elecciones se van a realizar este 18 de octubre. Así es. Hemos recorrido un camino que efectivamente ha sido largo y complejo. Desde que se anuló la elección general el año pasado, la elección de octubre del año pasado, se ha reconformado de manera íntegra el organismo electoral, se designaron nuevos vocales a nivel nacional y en los tribunales departamentales. Comenzamos este proceso con muchas dificultades. Hay que recordar que un tercio de los tribunales departamentales fueron quemados o destruidos entre octubre y noviembre. Cuando estábamos avanzando y nos encontrábamos a 45 días de la elección, la llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia nos obligó a suspender el calendario electoral y, por lo tanto, a postergar la elección. Han sido meses complejos, han sido meses difíciles para el país y el esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral en todas las oportunidades fue, por un lado, la de tener espacios amplios de diálogo con todos los actores políticos, sociales, regionales del país y, por otro lado, brindarle certeza y seguridad a Bolivia de que tendremos elecciones limpias, transparentes y, en este caso, tenemos ya una fecha definitiva que cierra un debate importante que tuvo el país a lo largo de las últimas semanas e incluso meses. Usted bien lo ha dicho, se van a conseguir tratando de presentar estas concertaciones con los movimientos sociales. Algunos, por ejemplo, decían, nosotros vamos a hacer una fiscalización de todo lo que vaya a ocurrir dentro del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, quieren ser partícipes en las medidas que se vayan a determinar con respecto a la bioseguridad para los próximos comicios. Ellos quieren conversar con ustedes. ¿Están abiertos al diálogo a que se pueda realizar estas charlas? El Tribunal Supremo Electoral fue muy enfático el día de ayer. Está abierto al diálogo, está abierto a dar toda la información que sea necesaria. Necesitamos, el proceso electoral lleva adelante el organismo electoral desde el punto de vista técnico, pero se requiere el apoyo, el concurso de las organizaciones políticas, sociales, regionales, de toda la ciudadanía. Y, por supuesto, estamos abiertos a continuar dialogando con todos los actores. Hay que brindar información a toda la ciudadanía. Es importante que la labor del organismo electoral pueda ser analizada por toda la ciudadanía. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a, justamente, brindar toda la información que se requiera. Con los que no están de acuerdo, inclusive, si es reiterativo con esto, con la fecha de los comicios, por ejemplo, ¿usted dialogaría con el Comité Pro Santa Cruz? Por supuesto que sí. De hecho, hemos ya cursado una invitación a los presidentes de los comités cívicos que habían solicitado una audiencia con el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral conversa con todos los actores políticos, sociales, con todos los otros poderes del Estado. Esta ha sido la marca del Tribunal Supremo Electoral. Estamos dispuestos a escuchar a todos los actores en Bolivia, a dialogar con todos ellos. Esta es una filosofía del organismo electoral. Estamos convencidos de que el diálogo es una pieza fundamental, sobre todo en coyunturas tan crispadas, polarizadas, como la que vive Bolivia. ¿Qué le dicen a los bloqueadores que no quieren dialogar, pero que persisten con las medidas de presión en el país? Podríamos que estos bloqueos se vayan levantando de manera progresiva. El Tribunal Supremo Electoral escuchó muchas situaciones, las inquietudes que tuvieron estas organizaciones políticas. Coincidimos, por ejemplo, con ellas en la importancia de la aprobación de una ley sobre la fecha de las elecciones, y también con la necesidad de brindar una información permanente justamente sobre medidas, por ejemplo, de la seguridad sanitaria que vamos a tener en el proceso electoral. Y aquí tenemos certeza de que estamos siendo una elección limpia, transparente, una elección que se va a desarrollar en algo más de dos meses. Por lo tanto, estamos seguros de que esto va a contribuir a generar tranquilidad y que progresivamente los puntos de bloqueo se van a ir desmovilizando. Para ir finalizando, ¿qué se viene para los próximos días con respecto al calendario electoral? El calendario electoral está avanzando, el organismo electoral está preparando todas las actividades para llegar en las mejores condiciones posibles, y creo que la próxima fecha muy relevante de interés para todo el país es el 18 de septiembre. Ese día sorteamos a los jurados electorales, que son quienes van a administrar las mesas el domingo 18 de octubre, y es también el día de las organizaciones políticas que comienzan la etapa de propaganda electoral a través de los medios masivos de comunicación. Muy bien. Ahora, quiero consultarle lo siguiente. ¿Qué sucedería en el caso de que algún candidato decida renunciar a su postulación? ¿Existe la posibilidad que otro pueda inscribirse? La posibilidad existe, está contemplada en el calendario electoral hasta los primeros días de septiembre. Luego, por supuesto, un candidato siempre puede renunciar, solo que la organización política perdería la oportunidad de poder reemplazar. Muy bien. Y se ha hablado también acerca de alianzas dentro de los mismos partidos políticos. ¿También se apertura la posibilidad? Esta es una etapa que ya precluyó. No existe la posibilidad jurídica, legal, de poder establecer alianzas entre organizaciones políticas. Cada uno, entonces, tendrá que encaminar esta ruta de la manera que se ha establecido de acuerdo al calendario electoral. Presidente, le agradezco mucho por su tiempo y por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias. Nosotros los agradecidos. Siete con cuarenta, tenemos más en Al Día. Fernando, contigo, por favor. Muchas gracias por permanecer junto a nosotros en este momento. Le queremos contar que, como ya hemos sabido durante los días pasados, a través del gobernador Rubén Costas, hay nuevo director secretario, en todo caso, de Salud de la Gobernación de Santa Cruz. Se trata del doctor Joaquín Monasterio. Le queremos dar la bienvenida y agradecerle por estos minutos que vamos a tener al aire con usted. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia de Bolivisión. Muchas gracias. Gracias por estos minutos nuevamente. Y bueno, arrancamos esta entrevista preguntándole a usted, consultándole cuál es la situación actual de Santa Cruz respecto a la pandemia del COVID-19. Bueno, según se ha seguido acompañando todo este tiempo de la pandemia, con la información diaria que se da, Santa Cruz ha sido, y es, mejor dicho, el departamento que tiene la mayor cantidad de casos positivos, pero también es el departamento que tiene, por supuesto, un índice de recuperación más elevado, porque tenemos más recuperados que infectados diariamente. Y eso es una buena señal para el trabajo que se viene realizando entre la gobernación, las alcaldías y todo el personal que ha estado trabajando en primera línea. Quiere decir que hay buena respuesta en ese sentido. Sin embargo, creo que analizando la situación en base a los resultados que tenemos del laboratorio actualmente, estamos, creo yo, entrando ya en una meseta de la curva de incidencia del coronavirus, y espero que en poco tiempo más podamos estar ya con una desescalada de la infección a nivel departamental. Aquí en Santa Cruz he estado realmente asombrado por la presencia de tanta gente esperando un carnet de identidad o una licencia de conducir en el CEGIP. Son colas y colas de gente que no guarda la distancia, que hace días que se encuentran ahí, porque esta institución está trabajando con el 50% del personal. Entonces, ante la situación crítica de la salud, yo creo que esta institución debería resolver este problema y vamos a hacer el reclamo correspondiente, porque es inaudito, porque tenemos tantas sedes, digamos, de atención, y en todas se da la misma situación. Esto es grave para nosotros porque permite un riesgo de aumento de los contagios de la enfermedad, porque no se sigue, si bien la gente está usando barbijo, pero no hay el distanciamiento correspondiente. Y es muy difícil hacer eso porque la cantidad de gente son prácticamente de cuadras enteras que están ahí hace bastante tiempo esperando. Esa es nuestra preocupación principal en este momento. Es así, doctor. Justamente hace un momento mostrábamos estas filas, concordamos con lo que usted dice, porque es una realidad la aglomeración de personas, no solamente en el CEGIP, en los mercados, en muchos lugares. Pero yo quiero consultarle ahora que tocamos este tema. ¿La población, según lo que usted ve y ha podido evidenciar durante estos días ya, está acatando lo que dicen las autoridades? ¿O hay una especie de relajamiento por parte de la población en Santa Cruz al darse cuenta que los casos están disminuyendo, digo, los casos de contagiados? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo veo que hay una disciplina social, digámoslo así, ya en Santa Cruz, por el uso del barbijo fundamentalmente. No podemos saber si se toman en cuenta las otras medidas de bioseguridad, como por ejemplo la higiene de las manos permanente. Pero en ese sentido, sí, el uso del barbijo está en un noventa y tanto por ciento. Eso es positivo. De todas maneras, hay un relajamiento, es evidente, porque la gente necesita salir, necesita trabajar, y esa es una de las consecuencias de esta enfermedad, que es el aislamiento, la cuarentena, y todas las medidas que son recomendables y que se han venido cumpliendo. Pero ya en la parte de la necesidad de trabajar, pues no se puede evitar esto y hay un pequeño relajamiento. Esperemos que eso no nos lleve a un rebrote. Por el momento, insisto yo en que la principal medida que existe de evitar el contagio del virus es el barbijo. ¿Por qué? Porque el virus necesita para reproducirse una célula viva, necesita estar dentro de un organismo vivo, y en la medida en que se evite el ingreso de este virus, por las vías respiratorias especialmente, con el uso del barbijo, el virus va a morir, el virus muere, el virus no puede mantenerse como una amenaza que tenemos. Esta enfermedad la vamos a tener en el tiempo, como todas las otras epidemias que hemos tenido y que todavía existen, y que nosotros ya tenemos que asumirlo como una situación inevitable, hasta que tanto no salga una vacuna, que permitirá tal vez llegar al control y a eliminación de esta enfermedad. Pero eso es importantísimo. Le quiero agradecer por estos minutos, doctor, ha sido muy importante tener su palabra, esperamos que la población pueda hacer caso a todas las medidas, como siempre, y que siga continuando esta baja, digamos, en los casos, en el ritmo tan acelerado que venía Santa Cruz, en cuanto a los contagios de COVID-19. Gracias, doctor, que tengan muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes. Éxitos en Fusiones, ha sido un gusto poder hablar con el nuevo secretario departamental de salud, secretario de salud de la gobernación de Santa Cruz, Joaquín Monasterio estaba con nosotros. Seguimos con más en nuestra revista. La festividad de la Virgen de Urcupiña se la va a realizar de manera virtual, pero muchos feligreses llegan hasta el Templo de San Ildefonso, donde se encuentra ya nuestro periodista Martín Colque. Adelante, por favor. Martín, por favor, estamos en contacto contigo. Sí, Héctor, correcto. También mencionabas, era todo de manera virtual. Agradecemos estos minutos a la parroquia por permitirnos ingresar, obviamente, a los sacerdotes también. Sí, correcto, correcto, Héctor. Señor, lo que quería explicarte es agradecer primero que nos hayan permitido ingresar al Templo de San Ildefonso, poder mostrarles la imagen de la Virgencita de Urcupiña, al Padre Aguilera también estos minutos. Padre, ¿qué es lo que exactamente va a ocurrir entre hoy, mañana y el día domingo, por favor? Bien, la Iglesia, todas las celebraciones que se realizarán, lo va a hacer en forma virtual. Habrá algunas personas que entrarán, no sé por qué motivo, pero todo va a ser transmitido a través de las redes sociales, como también por algunas de las radios. Mañana, ¿qué hora es la misa central? Mañana la misa central está a las 11 de la mañana. Luego habrá una procesión con la carroza de la Virgen, recorriendo algunas calles de Quillacoyo. ¿En el Calvario habrá misa en el Calvario el día domingo? El domingo está previsto la misa a las 11 de la mañana, como también a las 9. Se llevará la imagen desde aquí para retornarlo en la tarde. Igualmente, también será transmitida a través de las redes sociales. Muchas gracias, Padre. Le agradecemos mucho la gentileza de esa agenda. Y bueno, la imagen de la Virgencita luce resplandeciente hoy, obviamente, y a través de las redes sociales, la gente podrá acompañar todas las actividades que viene mencionado el sacerdote Aguilera. Muy bien, Martín, gracias por la información desde Cochabamba, Templo de San Ildefonso. La misa será virtual. Siete de la mañana con 57 minutos. Vamos a cambiar. Macario, sígueme por acá, por favor. Eso, muy bien. Porque a mi mediato vamos a presentarle la información deportiva con nada más y nada. A veros que... ¡Richard Pereira! Bueno, tenemos más información para usted y en este momento quiero contarle que vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Caja Nacional de Salud. Hemos entendido que las áreas para atención de COVID-19 se están ampliando. Para ello, quiero darle la bienvenida esta mañana al doctor Julio César Suárez, quien es administrador regional de la Caja Nacional de Salud, para que nos saque de todo duda y nos cuente, por supuesto, estas novedades. Doctor, buenos días. Muy buen día, Fernando. Necesitamos para despejar algunas dudas que tenga. Muchas gracias. Sí, tenemos entendido que se están realizando esta ampliación de áreas COVID-19 para la atención de pacientes con COVID. Cuéntenos al respecto, por favor. Bueno, tras que inició la pandemia en el mes de marzo iniciamos una construcción de un módulo, una terapia intensiva móvil y la equipamos con 30 camas de terapia intensiva. Lamentablemente la infraestructura de nuestro hospital está limitada porque no tenemos hospitales de segundo nivel. Entonces tuvimos que, sobre el mismo hospital obrero, acondicionar áreas para hospitalizar pacientes con esta patología. Creamos, habilitamos los tres últimos pisos del hospital llegando en junio y julio tener incluso cerca de 400 pacientes COVID internados y aproximadamente 51 en terapia intensiva. COVID. Bien, quisiéramos saber cuánto de dinero se está invirtiendo en todas estas ampliaciones y mejoras que de alguna manera se quieren tener para atender a los pacientes con COVID-19 en Santa Cruz. Esta partida presupuestaria no existía en nuestra región. Iniciamos con un presupuesto destinado desde la nacional de 6 millones. Actualmente tenemos 91 millones y hemos solicitado ampliarlo a 200 millones hasta fin de año de bolivianos. Bien, doctor. ¿A cuántas personas se está atendiendo actualmente en la Caja Nacional de Salud en Santa Cruz? Y con estas mejoras, con estas ampliaciones, ¿a cuántas se pretende atender? Hemos atendido ya cerca de 8.500 pacientes positivos y hemos dado de alta, están recuperados cerca de 7.000. Actualmente se encuentran activos cerca de 1.500 pacientes. Tenemos 156 internados en el Hospital Obrero y 35 en terapia intensiva. Esto actualmente. Hemos realizado a través de la policía, con la policía, un convenio por el cual se nos dotó un hospital municipal, el hospital del DM5. Está destinado para todos los asegurados, pero es un convenio que se realizó a través de la policía, donde hemos habilitado 60 camas. Próximamente, a través del otro tipo de convenio con el FECIRME y con el Colegio Médico, habilitaremos en Los Olivos también otro hospital de 60 camas. Bien, doctor. ¿Cuándo veremos listas estas salas, entonces, de atención, estas áreas que se van a habilitar? Esto ya está listo. Ya está funcionando desde el mes de inicio de abril. Muy bien. Incluso el hospital de Los Tusequis, que es el del DM5, ya está habilitado con consulta externa e internación. Tiene 60 camas. Es un hospital municipal que, como le digo, fue adquirido a través de un convenio con la policía y nosotros lo estamos administrando en la parte de salud. Muy bien, doctor. Sin duda son muy buenas noticias para toda la población que ahora puede, de alguna manera, estar más tranquila sabiendo de que la Caja Nacional está trabajando en ampliar estos lugares, en, de alguna manera, dar mejor atención a los ciudadanos. Le agradezco por estos minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan muy buenos días. Ha sido importante conocer de la boca del doctor Julio César Suárez, administrador regional de la Caja Nacional de Salud, lo que sucede en Santa Cruz. Tenemos una pausa pendiente. Volvemos. Hay mucha más información para compartir con usted. No se despegue, por favor. Yo seguiré tratando de ser mejor, buenos días. Festejando a nuestro queridísimo Choco. ¿Dónde acá? Bueno, a nuestro Choco. ¿Y sabe qué? Valentina, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde estás con Choco? ¿Lo estás adiestrando como nos contaste? ¿Cómo está, Fernando? Un saludo a todo el país porque en este momento he vencido uno de mis miedos, quiero contarles, porque ¿saben dónde estoy? Hoy estamos adelantando el festejo de San Roque en el centro de adiestramiento de canes de la policía boliviana. Y este es el proceso. Para ingresar tienen un protocolo de bioseguridad. Y vamos a saludarla, por favor, a la coronel Maldonado, que nos va a explicar qué es lo que están haciendo en este momento. Buenos días. Muy buenos días a la ciudadanía. Nuestra preocupación es enseñarles a tomar todas las consideraciones para poder hacer los protocolos de bioseguridad con nuestros animales para que puedan ellos ser desinfectados al ingresar a los domicilios. ¿Esto es porque en el pelaje pueden tener el virus? Sí, pueden traer en el pelaje, en sus patitas, entonces es muy importante desinfectarlos debido a que es parte de la familia, es un ser vivo, entonces tiene que cumplir todas estas medidas de seguridad. Miren, aquí estamos. ¿Cómo se llama ese perrito? Aya. Aya, la vamos a saludar a Aya, por favor. A ver, ¿cuál es el protocolo? Primero hay que hacer que nos huela. Ahí está. Y recién ahí, ¿no? Recién tocamos la cabeza, ¿ven, chicos? Para que aprietan cuando es un perrito nuevo y no nos conoce todavía. ¿Saben a quién traje? Traje a Choco. Pero sucedió algo en el ingreso. Choco está con miedo porque obviamente es un lugar desconocido. Así que vamos a hablar con la veterinaria para que nos explique por qué, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Él está poniendo un ambiente fuera de su lugar de comodidad, de confort. ¿Ya? Ya, entonces también lo amedrentan pues tantos ladrigos de tantos perros, él no sabe por dónde van a salir. Aparte de eso, los olores, ¿no? Los olores, los perros van diseminando sus olores, entonces él está sintiendo el olor de... Claro, es por eso. Y miren, por favor, porque vamos a festejar a todos los perros aquí. ¿De qué está hecha la torta? ¿Nos pueden contar? Miren, esto es un cumpleaños, todos los perritos la van a pasar bien, estamos adelantando el festejo. ¿De qué está hecha la torta? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Esta es una torta muy, muy especial. Está hecha a base de carne, tiene espinaca, tiene zanahoria, tiene avena. Es un alimento, un aperitivo, mejor dicho, muy sano para los animales. Y el relleno que ven al borde está hecho de papa, de puré de papa. Yo pregunto, ¿cómo es que festejan los perros? ¿Se les pone música? ¿Se los hace jugar? El día de lunes, que es el día de San Roque, sí, hacemos una actividad acá con ellos, les preparamos a cada uno su aperitivo. Ya. Y también tienen un presente para ese día. Genial. Venga por este lado. ¿Me puede prestar, por favor, el alcohol en gel? Quiero que venga mi muñeco del perro. Venga, por favor, que este se lo puede domar más fácil. Que me presten un poquito de alcohol. Le vamos a desinfectar las patas también. Aquí está. A ver. Ahí está. Ahí está. Usted también. Bien, chicos, quiero mostrarles ahora sí a Choco, que nos expliquen, porque él está un poquito asustado. Nos decía recién que como es un lugar desconocido, todavía le va a costar un poquito. Yo quería hablar con ustedes, porque les cuento que a él le gusta morder todo. A mí me habían dicho que esto era porque vivía en la calle, porque tiene un poquito de ansiedad, un poquito de miedo. ¿A qué se debe? Bueno, primero que nada, en cachorros es normal. Entre los cuatro a seis meses es normal porque les están creciendo los dientes, el cambio de los molares, ocasiona comer son en los dientes y bueno, ellos tienen a morderlo todo. Ahora, cuando tenemos problemas de comportamiento ya en perritos adultos como él, se puede deber mucho al estrés a que ha tenido un cambio en su vida. Ah, ya. Claro, ya no está afuera, ya no va a ir corretea por todas partes, ya, sino ya tiene un lugar más estable. Entonces, ese cambio va a ocasionar estos trastornos, ¿no? Pero que se pueden ir acomodando poco a poco. Se pueden ir acomodando. Vamos a ir un poquito por este lado para ver, porque chicos, aquí hay muchísimos perros. Quiero mostrarles cómo está. Muy buenos días. Hoy vamos a aprender un poquitito de disciplina básica, ¿le parece? Está bien. A ver, enséñeme usted a mí, primero. El ejercicio es manejar el CAN siempre al lado izquierdo de nosotros, basándonos en las normas internacionales de manejo canino, ¿no es cierto? Nosotros como unidad policial tenemos que regirnos de esa situación. El primer ejercicio es que el perro siempre camina al lado de nosotros. Juntos, vamos. Ahí. Venga, Nudo, usted va a ser, venga, usted va a ser el ejemplo, venga. El perro siempre al lado, venga, venga aquí. A ver, ok. Es bien dócil, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Primero ponemos en práctica lo que dijimos, el perro nos huele. Nos huele. Exacto. Y recién acariciamos. ¿Cómo se llamaba? Asha, se llama ella. Asha, muy bien. Véngase a este lado. A este lado, perdón, me cruzo. Agarra esta mano acá. Muy bien. A ver, aquí. Uno con la otra, con la derecha. Ah, ya, 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 con la otra. Muy bien. Y esta acá. Ok, no había sido fácil, ¿no? Así, ah, ya. Para controlar. No es tan, no es tan fácil el mundo controlar al perro en ningún lugar. Préstenme, por favor. Lo vamos a llamar a Choco un segundito, a ver si quiere venir, por favor. Lo vamos a traer un ratito, a ver si quiere venir. Venga, Choco. Venga. No había sido tan fácil. Ahora sí, vamos. Vamos, Choco. Venga. Vamos, Choquito. Paco. Ay, tiene miedo, mi pepe. Vengan, vengan. Está complicado, chicos, porque obviamente no está acostumbrado a estar aquí, pero le vamos a enseñar todo lo que necesita, ¿sabes? A ver. Valentina en acción, entonces. Tenía que dejar que lo huela, acariciarlo. Bueno, Valentina ya la conocen, pues, ¿no? Ya la conoce Choco. Ha comido el mundo. Cuando entramos se notaba que estaba temblando el pobre Choco, de verdad. Incluso me dio un poquito de pena porque no quería entrar. Hay tantos perros aquí que en verdad se asustó nuestro Choco. Está oliendo un poquito, quiere reconocer, a ver si es su lugar, pero estamos acompañándolo. Ahí está. ¿Qué se hace cuando los perros están así? ¿Qué se puede hacer para que se puedan calmar o encontrarse en su lugar? Bueno, vamos a preguntarle entonces a la coronel Maldonado que ella le responde esta pregunta. ¿Qué podemos hacer con Choquito? Bueno, hay que empezar un, una especie de ambientamiento, ¿ya? Él tiene que reconocer el ambiente, el sector. No olvidemos que este ambiente está con muchos olores, que es de los canes, ¿no es cierto? Entonces, para él resulta ser extraño. En tal situación tendría que ambientarse y eso va, o sea, corre tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un, dos, tres días? Tres días, cuatro días ya para empezar a trabajar, para poder tener con él, trabajar con la disciplina básica y poderles ayudar. Sería bueno dejarla Choquito por aquí unos días. Lo vamos a dejar unos días y lo vamos a venir a buscar y por favor, me lo devuelven educado. Bien, chicos, ¿qué les parece? En estudio estamos aquí con Choco y hay un montón de perritos, miren el alboroto que se hace esto cuando nosotros entramos, se los voy a mostrar. Aquí está, miren, aquí están, algunos están más tranquilos que otros, hay otros, miren, estos son gigantes. ¿Cuántos años tiene el más grande? Estos son nuestros cachorros, tiene cinco, el otro seis años y el resto ya está entre dos, tres y estos pequeños que tenemos que son cachorros son de tres meses. Ahí está. Bien, hay un montón de perros, acompáñenme por favor, vamos a ir a buscarlos, préstenme, vengan, vengan, por este lado, ahí está, ay Dios mío, quiero decirles que me asusté cuando llegué porque saltan de una manera, son gigantes, son gigantes, así que vengan, acompáñenme, cuidado. Aquí está, miren cómo saltan, chicos. Bien, y antes de irnos, miren lo que son nuestros perros, son gigantes, hay que tener un poquito de cuidado. Bien, por favor, para despedirnos, dejemos un mensaje a la ciudadanía, a todo el país, que se cuide en esta época de pandemia y que cuiden también a sus animales con las medidas de bioseguridad. enfatizar de que deben usar los barbijos, deben cumplir los protocolos de desinfección al ingresar al domicilio, incluir a nuestros canes en ese protocolo y pedirles especialmente considerarlos a los perros, ustedes vivos, parte de la familia y darles el cariño que se merecen. Bien, muchísimas gracias, volvemos a estudios con ustedes y me voy a buscar a mi bebé que tiene miedo como su mamá. Oye, qué locura, casi se la bardea a Dana, viste que decía su nombre ahí, Dana, y casi se la bardea. Oye, qué saltarín es todo, con razón se asustó Choco, porque Choco, usted tiene que saber, usted tiene que saber que Choquito es chatito, tiene sus patitas cortitas, entonces por eso también se ha debido asustar, es como cuando llevas a un niño por primera vez al kinder, algo así, qué lindo verlo a Choco ahí adiestrándose, educándose, que le hace falta, así que no me lo traigan hasta que termine de educarse este chico, por favor, les pido. Miren, están locos, al ritmo, bailan, a ver si le ponen la canción de y las muchachas lo bailan. A ver. Choco, que muerde todo en el canal, miren cómo se está portando, es como un hijo cuando va a casa ajena. Mírenlo, por favor, Fernando, quién diría, yo voy a mostrar los videos donde él hace locuras y estragos en el canal, ahí está, mírenlo, ya empezó a ladrar, ya empezó a ladrar. Bueno, después vamos a mostrar imágenes, Valentina. Es más bueno, le decís, Valentina, para despedirnos, vale, viste que cada cumpleaños y cada celebración se muerde la torta, vamos a volver enseguida para que le muerda la torta, así que prepáramelo todo, por favor, queremos verlo a Choco y vos le vas a hundir la torta ahí, ya, en venganza por las veces que te ha mordido, así que enseguida volvemos con vos, vale, gracias, un abrazo para todos los oficiales que nos han atendido muy bien, para la doctora y un abrazo a todos los cachorros en su día también, mira, va a morder la torta, ahora va a morder, ahí está, muy bien, ¿lo puedo empujar? ¿lo puedo empujar o no? No, no lo empujé, es mentira, no puedo empujar, pobre, no, vamos chica, vamos chica, vamos chica, a Choco empujar, bueno, señoras y señores, enseguida volvemos con Valentina y este proceso de adiestramiento canino, señoras y señores, ahora es momento de presentarles a ustedes que recupen la mejor música que está para ustedes. Seguimos festejando a los perritos en la calle por su día. Claro, vamos a dedicarle todo el fin de semana a ellos, John Guzmán, Manolo Chevy, Carlitos, están con ellos. Cierto, Richard, hemos llegado precisamente acá para poder también seguir festejando a nuestros perritos San Roque y en el camino hemos entregado este tipo de platitos a todo aquel perrito que se nos ha cruzado en nuestra unidad móvil. Sí, ha habido muchos perritos, nos han faltado manos, algunos muy temerosos también, sean cuidadosos con los perritos, deben, tienen miedo, gracias a Bravo, Bravo por los perros, Bravo. Leroy también está con nosotros. Claro que sí, todos los productos de Indubet, realmente muchas gracias por Leroy para los gatitos y por Bravo para los perritos, realmente. Bueno, hay gran cantidad de perritos que se han vendido por acá y están ya desayunando, les vamos a dejar incluso para el almuerzo, para la cena y vamos a entregar también a gente, te comento, Richard Héctor, hay personas que se dedican a criar perritos, a adoptar perritos y a pesar obviamente de las condiciones que desde casa que no se tiene a veces ni espacio, pues cumplen con ayudar a estos animalitos. Don Miguel está con nosotros por ejemplo para poder contarnos un poquito de su historia que usted tiene más de 20 perros. Sí, tengo buenos días, tengo 21 perritos ya, hasta el año 18 cuando han visto mis publicaciones y se han aumentado tres más, se han aumentado. ¿Hace cuánto tiempo usted está con el tema de poder ayudar a los perritos, poder darles alimento? Son siete años ya, más principales de la calle nomás, un año y dos antes de la calle. ¿Qué le ha motivado a eso? Bueno, verlos ahí, más que todo en ese tiempo de época de invierno que hace tanto frío, entonces un día se me ocurrió meter a mi casa a seis que dormían para mi zona, a mi casa y de repente se me acostumbró y solo dormían en mi casa pero lastimadamente cuando no era mi casa me doy en la casa alquilados inquilinos que han dicho que no, que están, mis chicos son un lérico y me han hecho problemas y yo, me he quedado a otra casa y me han botado y gracias a Dios he encontrado a otro que vivo aquí más cerca, más cerca de mi trabajo más bien y entonces el espacio es grande entonces ahí ya y no sé la gente ¿Ahí vive solo usted con los de tu perro? Sí, solito yo. Solito. Muy bien, pero hoy se va a llevar Manolito gracias a Bravo, gracias a Leroy. Claro que sí, gracias a Bravo vamos a darle a don Miguel de tan buen corazón veinte kilos que le va a ayudar a poder alimentar a sus perritos, a sus perrijos como se dice, Bravo, Leroy, para el señor para que pueda alimentar y tener bastante tiempo más de comida para estos peluditos. A ver, ¿para cuánto cree que le aguante todo esto? ¿Son veinte kilos? ¿A la otra bota otros veinte kilos? Por un mes, un mes yo creo. Estamos asegurando la comida entonces para todos. Sí, estamos asegurando, sí. ¿Qué les parece chicos? Bien, 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 por donde se lo vea y bueno, hay que destacar, un punto alto para el amigo que se dedica a barrer las calles, trabaja en el municipio, barra en las calles y adopta, no solamente perritos, Héctor también lo hace con palomitas, otras aves, es un desprendimiento y que nos ha enviado estas imágenes, ahí es donde él vive y tiene esa cantidad de animalitos y las palomitas que van a alimentarse prácticamente han hecho también su hogar, la casa de nuestro gran amigo. Una labor altruista tan pero tan tan destacable y de verdad nosotros en esta oportunidad le decimos lo mismo a usted, por favor, alimenta a los perritos en la calle y en cualquier momento estaremos de retorno con nuestra unidad móvil 8 con 41, avanzamos. Más, 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 hay más. Acá, estamos. ¿Viene por allá? Gracias. Leo Alzaga, ¿cómo se te extrañan los boliches? ¿Cómo se te extraña en las reuniones sociales? Sí, es guacho con nosotros. Bienvenido a esta Argentina. Hola, Leito. Hola, guacho. Buenos días, Richard. La verdad que, bueno, se extrañan mucho los recitales, se extrañan mucho los bolígados, pero bueno, estamos en tiempos de pausa, así que, bueno, a ponerle el pecho y a ser perseverante que todo esto va a pasar dentro del pronto, ¿no? ¿Qué haces, querido? Tenemos un millero, ¿no? Buenos días. ¿Qué haces? Contanos. Acá contento porque, bueno, anoche, anoche lanzamos lo nuevo de la banda, se ve re bueno, ahí ya está en sociedad para toda la gente, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, es guacho, así que nada, lo buscan, lo encuentran, se ve re bueno. Viste que nosotros ya lo bailamos, así, divino, hermoso, precioso, ¿verdad? Está bien. Ya pues, dame bola. Cuéntanos, Leo, ¿de qué se trata esta canción? ¿Qué historia cuenta? Si hay algún detallito más en el ritmo y a características de ustedes. Sí, la verdad que es una canción muy característica del estilo nuestro, por ejemplo, el tema que está sonando de fondo, Baila Sola, es una canción que salió en 2001, y bueno, hoy, después de 19 años, tenemos el gusto de presentar otra canción al estilo. esta canción se trata de para que las chicas lo bailen, lo venen, y bueno, estamos contentos de poder estar presentando una canción en cuarentena, ¿no? En tiempos difíciles, llevando un poco de alegría a cada uno de los hogares. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de la gente que te puede seguir, a ver, Eguacho, en la página de YouTube o de otras redes también que ustedes trabajan, que se yo, en Instagram, ¿dónde más nos podemos seguir? Tal cual, nos pueden seguir en Eguacho, sitio oficial en Facebook, Eguacho, y un bajo Instagram, leíto, alza las redes sociales, y bueno, ahí van a encontrar lo nuevo y toda la info sobre la banda. Muy bueno, muy bien. Querido Guacho, tenés que hacer nuestro paso, ¿viste? Ese movimiento de cabeza, ¿lo conocés? Ahí moviendo el cuello, el cuello, tesoro, el cuello. Eso, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Y que suene la música de fondo. Oye, ¿nos podés cantar algo? Leíto, cántanos algo. Cántanos algo, Leíto, por favor. Y para toda la gente de Bolivia, para toda la gente que nos está escuchando, esto dice, baila, solice la verre buena, mueve la cola la noche entera, ella se menea, 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 a mí me gusta cómo baila la negrita, a mí me gusta cómo baila la negrita, me pongo re loco cuando mueve su colguita, me pongo re loco cuando mueve su colguita. ¡Eh, Guacho! ¡Eh, Guacho! Bárbaro Leo, querido, te vamos a seguir en tus redes sociales, vamos a bailar permanentemente contigo aquí en nuestro programa y que los éxitos continúen y volvamos pronto a la normalidad y seguimos bailando todos con Eguacho. Oye, querido, para finalizar, ¿cómo te encuentro en las redes sociales vecinos? Bueno, ya saben, me pueden seguir en Guacho, sitio oficial en Facebook, en Guacho, con bajo Instagram, Leito Alzaga, mis redes sociales, en YouTube, encuentran lo nuevo, se ve re buena. ¡Se ve re buena! ¡Oh! ¡Gracias, Leito! ¡Se ve re buena! ¡Y querida Boca! ¡No! ¡Aguante River! ¡Eh, aguante River! ¡Gracias! ¡Bárbaro Leo! ¡Vamos con más, señoras y señores! ¡Tenemos más 8 con 52 minutos! Santa Cruz, estamos con ustedes, tesoros. ¡Queremos ver bien! Acá estamos con la onda nosotros, ¿eh? ¡Guacho! A ver, tú no es el volumen, por favor. Me está enseñando Valentina. ¿Cómo es, Vale? Tiene que hacer cara. Cara. No puedo hasta con abajo igual yo. ¿Por qué? Está bien, padre. Está bien. Primer paso de mi vida que aprendo. A ver, una vez más. ¿Richard? ¿Y ahí la cara? Venite por acá. ¿Qué? 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 Vamos, vamos, chocas. Vamos, chocas, muy bien. Eso, chocas. Esa es la actitud. Bien, señor, usted está así, corriendo abajo. Levanten, porque la vida es común y se pasa así. Es verdad, Valentina. Bueno, ¿cómo te fue? Bien, güey, yo nunca había visto tantos perros juntos. La última vez fue con un chico. Yo te voy a decir una cosa. Había una que te iba a saltar la barda, ¿no? Y parada, o sea, en dos patas era más grande que vos. Bueno, sabes que cuando llegué una se puso ahí y yo me asusté más que choco, retrocedí así cinco, pase mi hijo, tranquilo, pase. Así que bueno. Bueno, señores, ya sabemos que el domingo es día de San Roque y quienes tenemos mascotas las valoramos, las queremos, son parte de nuestra vida, son nuestros hijos. Así que, ¿qué les parece si ahora vamos a presentarle las mascotas de nosotros que conformamos la familia al día? Es feo comenzar por uno, pero no sé si quieren comenzar. Ahí están mis dos hijos, mi Greta, mi Tiago, son madre e hijo, ¿eh? Tenemos a toda la familia porque mis hermanos tienen a la otra hija y así sucesivamente. Qué linda, la familia completa. Sí, son como siete en toda la casa. Y su cara de felicidad, de padre bueno, me encanta. ¿No ves? ¿Qué te parece ahí? Una publicidad era eso. Sí, me di cuenta. Vamos a ver otra fotografía para seguir viendo a nuestros colegas. A ver. Ahí está. Mira, ahí está Cairo. El famoso Cairo. Héctor, a ver, cuéntenos de su perro que es muy famoso igual. Ay, mi Cairo, mi Cairo, mi Cairo. Les cuento que Cairo es chiquisaqueño y ahí está la fotografía del antes, de la foto de los diez años, ¿no? Ahí está en mi casa. Yo lo amo a mi perrito, realmente es una compañía tremenda. Duerme conmigo. Ay, lo agarró de sus cachetes. Ahí lo tiene con el chiquitito. Ella, perrita de Canela, la perrita de Leila. De Leila. Canela. ¿Te acuerdas que la trajo? ¡Qué excusa! Canela es una perrita bastante extrovertida, corre de un lado para otro. Amiguera y carnavalera. Y Manolo tiene gato. Me encanta. Vamos a ver. Y este gatito, mira de Manolo. Fígaro. Qué tierno. Fígaro. El gato de Manolo, ¿no? Es el coseteo de la casa. Vamos a... Nicole tiene mascotas. Nicole tiene mascotas. ¡Oh! A ver. Mira, Neymar, Shakira y Rayo. Puro, puro grandes artistas, futbolita los nombres. Ahí está Nicole. De puras estrellas, ¿no? Son hermosos los cachorritos. Y Manolo, Shakira y Rayo. Hermosos, son hermosos. Tienen un montón. Llegadas, te saltan, te gamen, son muy cariñosos. Ahí le plantó, topa su pico. Es así, alzcan los perros. Richard Pereira. Ahí está, Chilaquiles y Michelada. Son los cosetillos de la casa. Los más cariñosos, los más tiernos, miren esa mirada. Pero en el fondo es picarón, terrible. Futbolero morir, Chilaquiles. ¿Es verdad que se parecen a sus dueños? Sí, señor. Sí, ¿no? Se parecen al papel con la selección, todos con la camiseta de la selección. Bueno, estamos perros. Él me saca pasear. Bueno, yo quiero contar, le falto yo, discúlpenme, pero ya yo no tengo perro en mi casa porque vivo en departamento, entonces no puedo, pero tengo a Choco y es mío y aquí lo tengo. En realidad. Choco es de toda la puerta. Usted sabe que Choco lo dejaron en la puerta o él se vino, no sabemos, y ya forma parte de nuestra familia. Llegamos, lo adulamos, le damos comida, no sé, comparte de aquí. Vamos a ver el perrito de Bania también. Eso te lo va a decir. A ver, ¿cuáles son los cachorros de Bania? Camila y Copito y Copita. Camila y Copita. También perritos adoptados, también hinchas de la selección, Camilita y Copita. Ahora comparten con ella estos días, así que saludos también para Bania. Recupérate pronto al lado de tus cachorros. Sí, ahí están nuestros cachorros y el cariño de los conductores. Ahora, sugerencias. Vamos a ver las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Buenos días, alegría. Buenos días al amor. Buenos días a la vida. Buenos días, Señor Sol. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.